En nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Saludamos al Presidente del Consejo Fiscal Autónomo, don Jorge Rodríguez, al Vicepresidente Germán González, y por vía Zoom, don Janet Juan Walser, don Aldo Lema. No se oye. Don Aldo Lema, doña Marcela Guzmán. Vamos a entregarle inmediatamente entonces la palabra para entregar su informe al Presidente del Consejo Fiscal Autónomo, señor Jorge Rodríguez. ¿Dado Jorge? Muy buenos días. Agradeciendo la invitación para esta presentación extraordinaria del Consejo Fiscal Autónomo, considerando que nuestras presentaciones habituales ocurren en abril y septiembre de cada año, se nos hizo esta invitación para analizar el presupuesto una vez ya presentado, considerando que la vez anterior que vinimos a fines de septiembre aún no se conocía el proyecto de presupuesto para el año 2024. En este contexto nosotros vamos a hacer una presentación que se enmarca dentro de un informe que nosotros hacemos trimestralmente, que es el informe de evaluación y monitoreo del cálculo del balance estructural y del nivel prudente de deuda. Como bien saben, desde el año 2022 la política fiscal en Chile se rige por una regla dual que considera un balance estructural, el balance estructural que seguía desde el año 2001, pero desde el año 2022 se le agregó el componente de nivel prudente de deuda y por eso hoy hablamos de una regla dual que es la que monitorea el Consejo Fiscal. El temario para hoy entonces vamos a analizar las proyecciones de balance estructural del año 2023 al 2028. Esto incluye la información que la DIPRES presentó en su informe de finanzas públicas más reciente para proyectar el año 23, la información que acompaña el presupuesto del año 24 y toda la proyección de mediano plazo del año 25 al 28, que también forma parte de la documentación que la Dirección de Presupuestos entrega habitualmente cuando se presenta un proyecto de ley de presupuesto. Entonces todo ese análisis en torno al balance estructural es lo que vamos a presentar en primer término. En segundo lugar vamos a repasar los riesgos para la situación fiscal del año 24. Luego vamos a hacer un análisis de sostenibilidad fiscal poniendo el foco principalmente en la deuda y su evolución, tanto para el año 23 y 24 como para el mediano plazo. Después vamos a analizar los cambios a la metodología del cálculo del balance estructural que van a empezar a regir a contar del año 24 en un nuevo decreto que publicó recientemente el Ministerio de Hacienda, que como ustedes bien saben tiene como cambio fundamental el considerar un nuevo ajuste prudencial por los ingresos fiscales por litio, que es un tema que hemos discutido en presentaciones anteriores ante esta comisión. Y finalmente una breve síntesis con los mensajes principales que queremos que se queden de parte del Consejo Fiscal. Entonces como balance estructural, en primer lugar, y esta es una labor que la ley mandata al Consejo Fiscal, nos corresponde verificar que esté bien aplicada la metodología de cálculo del balance estructural. Entonces esta es una información que nosotros tenemos como obligación legal de reportar, y en este caso verificamos que está correctamente aplicada la metodología de cálculo del balance estructural por parte de la DIPRES para todos los años del 23 al 28 que se ha presentado en su informe de finanzas públicas. Pero aquí, como mencionaba hace unos segundos, es importante tener en cuenta que el cálculo del balance estructural para el año 2023 se hizo sin un ajuste prudencial al litio, porque el nuevo decreto de la Dirección de Presupuestos, que sí lo incorpora, va a regir a contar del año 24. Y por lo tanto, el cálculo que se hizo para el año 23 es sin hacer un ajuste para el litio, y voy a profundizar en eso en un momento más adelante. Pero dejar bien en claro que se cumple la normativa completa de cómo se debe calcular, acorde al decreto vigente, el balance estructural del año 23, y también se cumple acorde al nuevo decreto del año 24 en adelante. En términos de las cifras, entonces, propiamente tal, para el año 2023, como les mencionaba, no aplica el ajuste prudencial por litio. Y también es importante señalar que para el año 2023 el decreto de política fiscal no fijó una meta específica de balance estructural. Esto lo hemos comentado también en sesiones anteriores, que el Consejo Fiscal ha recomendado que exista una meta de balance estructural específica para cada año en el decreto, porque eso ayuda a monitorear el balance estructural y ayuda a hacer un mejor seguimiento de la política fiscal, en definitiva, y le da más credibilidad y genera más confianza. Eso no estaba para el año 2023. Sin embargo, cuando se presentó el proyecto de ley de presupuesto para el año 23, lo cual ocurrió, ¿verdad?, en septiembre del año 22, se informó que se esperaba que el año 2023 cerrara con un déficit estructural de menos 2,1% del PIB. Eso está claramente especificado en el informe de finanzas públicas del año 22, cuando se presentó el presupuesto de 23. Y la información más actualizada que tenemos al respecto es que el balance estructural del año 2023 va a ser menos 2,6% del PIB. Es decir, va a ser 0,5 puntos del PIB más deficitario que lo que se presupuestó. Y eso es un primer elemento que nosotros queremos destacar ante esta comisión. Pero adicionalmente nosotros hicimos el ejercicio de cuál hubiese sido el resultado si se aplicase el ajuste prudencial a los ingresos por litio este año 23. Y en ese caso, el déficit estructural sube de 2,6% del PIB a 3% del PIB. La cifra oficial va a ser un 2,6% del PIB, porque esa es la metodología vigente este año. Pero, como digo, simulando el efecto del litio, aumentaría a menos 3% del PIB. Y eso es entonces un elemento que también quisiéramos destacar. El mayor déficit estructural estimado para el año 2023 se origina tanto porque hay menores ingresos estructurales como porque hay mayores gastos. O sea, hemos tenido algunos riesgos activados tanto por el lado de ingresos como por el lado de los gastos. Por el lado de los gastos, lo principal que ha presionado el gasto han sido tres elementos. Los gastos públicos para enfrentar las emergencias climáticas, el mayor gasto que ha demandado el sector público de salud, y gastos adicionales que se han requerido para organizar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Por el lado de los ingresos, la corrección a la baja se explica principalmente por la tributación de los contribuyentes no mineros, destacando en especial la caída de la declaración mensual y también la caída de recaudación por IVA. También, en el lado de los ingresos, este año 2023 hay un elemento que suma positivamente, pero por lo extraordinario que es, también hemos querido destacarlo, que es que este año 2023 van a haber 400 millones de dólares de ingresos por efecto de retiro de utilidades de NAP, que es algo que no sucede todos los años, se está haciendo este año 2023, acorde a la metodología de balance estructural, esos ingresos son ingresos estructurales y por lo tanto la metodología en esos sentidos está bien aplicada, pero uno también tiene que tomar conciencia de que es un ingreso que no necesariamente se va a repetir todos los años. Por lo tanto, es un elemento adicional a tener en consideración cuando uno analiza el resultado del año 2023. Al respecto, entonces, el CFA quiere reafirmar la importancia de reasignar gastos cuando hay presiones de gastos no contempladas en el presupuesto original. En ese sentido, es importante que el Ministerio de Hacienda pueda informar a esta Comisión y al público en general cuánto ha reasignado de gastos de este año para enfrentar las presiones y cuánto va a ser un gasto adicional neto, neto del esfuerzo de reasignaciones realizada. Y sin desmedro de eso, igual como Consejo Fiscal, hacemos un llamado al Ministerio de Hacienda a controlar los gastos en el último trimestre de este año para estar lo más cerca posible de la meta de balance estructural que se presupuestó al hacer el presupuesto de este año 2023, que como mencionaba, es un déficit de menos 2,1% del PIB. Ese déficit nos podemos acercar a ese resultado en la medida que en los últimos meses del año se controle la ejecución del gasto, que como ustedes conocen, en las series históricas hay una alta ejecución todos los años, en los meses de noviembre y especialmente en el mes de diciembre. Si se hace un control de ese gasto, podríamos terminar más cerca de la meta originalmente propuesta. El acercarse a la meta original propuesta, puede ser como de perogrullo lo que voy a decir, pero es esencial para dar credibilidad a la regla fiscal y a su nuevo marco dual. Es decir, si nos vamos a poner metas, hay que hacer el intento mayor posible por cumplir esas metas ex post y no solamente que sean una orientación ex ante al momento de preparar el presupuesto. En este gráfico podemos ver el resultado estructural y efectivo desde el año 2001, desde que se aplicó por primera vez la política de balance estructural en Chile hasta la proyección para el año 2023. Y para que hagamos una breve reconstrucción de la historia de los últimos años, ahí queda en evidencia que en el año 2020 y 2021 tuvimos déficit efectivo y déficit estructurales significativos. Como bien saben ustedes, eso se debió al gasto extraordinario para enfrentar la pandemia. Y también destacar que el año 2022, lo hemos dicho en sesiones anteriores, se hizo un esfuerzo importante de control de gasto y tuvimos un superávit efectivo y un superávit estructural. Por lo tanto, pasamos de muchos años, no solo los de la pandemia, sino que también de varios años anteriores en que teníamos déficit, el año 2022 pasamos a un resultado superavitario. Pero el año 2023 vamos a volver a tener déficit efectivo y estructural. Y lo que hacemos como llamado como Consejo Fiscal entonces es retomar la consolidación fiscal. Ese esfuerzo que se hizo en el año 2022 de consolidación fiscal, que fue valorado por el Consejo, en el año 2023 se podría decir que hay un retroceso y por lo tanto hacemos un llamado a volver a la consolidación fiscal del 2024, que es el presupuesto que se está discutiendo en adelante, porque tampoco se va a poder completar la consolidación fiscal solamente en el 2024. Si entramos ya a analizar el presupuesto 2024, lo primero que hacemos notar es que se está construyendo con una meta de balance estructural deficitaria de 1,9% del PIB, considerando en este caso sí el ajuste por los ingresos extraordinarios del litio. Entonces la cifra a comparar aquí, con la misma metodología, si aplicásemos la metodología del litio al año 2023, el déficit estructural sería un 3% del PIB. Y el próximo año vamos a tener un 1,9% del PIB. Es decir, el próximo año también va a haber un déficit estructural, pero sería un menor déficit respecto del de este año. El esfuerzo con metodología comparable sería reducir el déficit de un 3% a un 1,9%. Y eso, desde el punto de vista del Consejo Fiscal, es positivo, porque avanza en la consolidación fiscal, pero no la termina. Va a estar lejos de terminarla aún, pero es un avance en la dirección correcta. De todas maneras, si uno adelanta un poco el análisis de mediano plazo, que vienen unas láminas siguientes, se observa que la consolidación fiscal no se va a completar en el año 2024 y que va a quedar un esfuerzo importante para los años siguientes de esta administración, pero incluso también para algunos años de la administración que suceda a la actual. Ello para lograr estabilizar la deuda bruta y también la deuda neta con niveles compatibles con la sostenibilidad de las finanzas públicas. De hecho, con las nuevas metas de balance estructural, el esfuerzo de reducción de déficit estructural en el año 2025 y 2026, o sea, mirando un poco más allá del presupuesto que estamos discutiendo en este momento, sería de reducir un 0,8 puntos del PIB el 25 y 0,6 puntos del PIB el 26. Para concluir esta administración con un déficit estructural de un 0,5% del PIB. Es decir, se planifica seguir reduciendo paulatinamente el déficit estructural para terminar esta administración con un déficit de 0,5% del PIB. Es un déficit menor que el de este año, que se va a ir reduciendo gradualmente, pero igual se está planificando terminar con un déficit de la actual administración. En este gráfico podemos ver en la línea más clara la planificación de metas que se presentó cuando se discutió el presupuesto del año 2023 y en la columna más oscura, las metas que se están presentando actualizadas ahora con el nuevo presupuesto para el próximo año. Entonces vemos, como les mencionaba anteriormente, que para el 2023 se planificaba un menos como 1% del PIB de déficit estructural, pero ahora se planifica un 2,6 de déficit, que además sería un menos 3% si aplicáramos la metodología del litio. De ahí en adelante, los cambios no son tan significativos. Para el próximo año se planificaba un menos como 1,8 y ahora se planifica un menos 1,9. Para el año 2025 se planifica un menos 1,1, similar a lo anterior. Pero del año 2026 en adelante sí hay una diferencia, porque la planificación del año pasado consideraba que se iba a converger a un menos 3% del PIB y ahora se está convergiendo un menos 0,5% del PIB. Y de ahí dejarlo estabilizado. Entonces eso es lo que les mencionaba, que no vamos a llegar aún en esta planificación hasta el año 2028 a un balance de cero. Pensando ya o analizando ya el mediano plazo, 25-28, entonces reafirmamos que las proyecciones para la consolidación desde el 2025 en adelante muestran que se deberá seguir haciendo un esfuerzo. No solo en el año 24, sino que del 25 al 28 también. Y una forma de ejemplificar el esfuerzo que la misma dirección de presupuestos tiene planificado es que el gasto compatible con cumplir las metas que acabo de mencionar para el periodo 2025-28 implica que el gasto público crecería en promedio anual un 0,9% cada año. Entonces para este año, 24 que se está discutiendo, según la base de cálculo que uno presente, el gasto crecería 3,5% o 3,7%. Para el periodo 2025-28 se pronostica que crecería solamente 0,9% cada año. Eso entonces para que quede bastante claro que se está planificando un esfuerzo fuerte del año 2025 en adelante. El gasto público con la meta de balance estructural que sería 1,7% del 2025 y caería, de hecho, 0,2% el 26% y hasta el 28% da este promedio de crecimiento de 0,9% anual que le estaba mencionando. Además, al comparar el gasto público compatible con las metas de balance estructural, con los gastos ya comprometidos, si ustedes saben verdad que la dirección del presupuesto proyecta los gastos ya comprometidos, los compara con la proyección de ingresos y ve cuánta holgura queda para cumplir las metas de balance estructural. Esa información recientemente publicada por la dirección del presupuesto muestra que prácticamente no quedan holguras para nuevas iniciativas de gasto. En el año 2025 habrían holguras solamente por 0,1% del PIB y en el año 26, derechamente, no habrían holguras. Todo esto para un nivel dado de ingresos que existe. Y ahí viene una reflexión sobre la importancia de poder contar con nuevas fuentes de financiamiento estructurales. En este gráfico resumimos lo que mencionaba respecto de la variación anual del gasto del periodo 2010 histórico hasta el 2028 proyectado y se observa en la línea oscura que la proyección para el año 25 al 28 da un crecimiento bastante bajo si uno lo compara con la trayectoria histórica, incluso dejando de lado los años más extremos de crecimiento del gasto del 20 y 21, que fue los años de pandemia, con el gran ajuste del gasto del año 2022. Pero si uno mira una historia sin pandemia, el crecimiento entre los años 2010 y 2019 era ostensiblemente mayor que el que se proyecta para ahora en adelante. Eso, como digo, es señal del esfuerzo que se está planificando para los próximos años, pero que luego habrá que cumplir efectivamente para lograr la consolidación. Por ahora es solamente una planificación financiera. Y como les decía, entonces considerando que esta metodología de proyección de gasto compatible se hace con los ingresos proyectados que hoy se pueden proyectar de manera segura, ¿verdad? O sea, aquí en esta proyección de ingresos no hay ninguna reforma tributaria, no hay un combate a la evasión, porque esos no son ingresos que uno puede estimar como en forma segura, sino que son solamente ingresos eventuales. La única forma de poder tener un crecimiento mayor del gasto en los próximos años es contar con nuevas fuentes de ingreso permanente en los próximos años. Y ahí, como CFA, vamos a repetir un mensaje que hemos dado en otras ocasiones, que esas fuentes de financiamiento permanentes pueden prevenir de distintas fuentes. Una fuente importante es un mayor crecimiento tendencial, otras fuentes son nuevos ingresos tributarios, una tercera fuente es menor evasión y una cuarta fuente son menores reasignaciones o mayor eficiencia del gasto. Todas esas son fuentes válidas y muy relevantes para contar con nuevos ingresos permanentes en el futuro. Si no somos capaces como país de contar con esos nuevos mayores ingresos permanentes, todas las proyecciones fiscales indican que el gasto público va a crecer muy poco en el periodo 25-28. Pasando a la segunda parte de la presentación respecto de los riesgos para la situación fiscal en 2024, partimos señalando que algunos riesgos del año 2023 que se materializaron podrían también materializarse en el año 2024. Los riesgos que en sesiones anteriores, como Consejo, habíamos resaltado y que se han materializado en el año 2023 es que había una menor actividad y menores márgenes operacionales en la minería. Y también había una reactivación económica más débil de lo originalmente esperado. Además, observamos que el IVA, la recaudación por IVA, se ha desacoplado del crecimiento de la demanda interna en los últimos años, sorprendiendo a la baja este año 2023, aunque había sorprendido al alza en el año 2022. Lo que uno espera, a grosso modo, es que la recaudación por IVA se mueva en línea con la evolución de la demanda interna. Pero lo que ha pasado en el año 2022 y 2023 es que no ha sido tan así. Por lo tanto, es importante, para las proyecciones más precisas, estudiar si esa relación se va a poder retomar o no. Esto requiere un estudio más en profundidad, pero es un riesgo, efectivamente, que la demanda interna pueda crecer, pero que no se refleje en el IVA. Y habrá que estudiar cuál es la causa. Puede ser que esté existiendo evasión o que haya algunas normas que hayan desacoplado la evolución de esa recaudación con la demanda interna. Esos riesgos que ocurrieron en el 2023 podrían repetirse en el año 2024 y, por lo tanto, hay que monitorearlos. Y por el lado de los gastos, también pueden repetirse algunos de los riesgos que presionaron el gasto en el 2023. El que no se va a repetir es la presión por la ejecución de las obras asociadas a los Juegos Panamericanos. Eso claramente es una presión que hubo este año y que no se va a repetir porque los Juegos son este año y no el próximo. Pero hay dos elementos adicionales que sí podrían repetirse y no solo en el año 2024, sino que podrían transformarse en presiones más permanentes. Uno de ellos son los gastos para enfrentar las emergencias climáticas. Uno puede decir que la emergencia climática sucede a veces, pero con los antecedentes de cambio climático es importante analizar si eso no se está transformando en algo que va a suceder más constantemente todos los años. Y eso tiene implicancias en distintas partidas del gasto público. En las partidas no solamente para hacer frente cuando ya sucede una catástrofe climática, sino que también para prevenirlas. Y lo que estamos llamando ahí es que el Ministerio de Hacienda pueda estudiar en profundidad cuál es la proyección de gasto público asociado a un cambio climático más permanente. Es un estudio que tomará algún tiempo hacerlo, pero que es muy importante tener en consideración porque ya no sería un gasto de emergencia, sino que tendría que pasar a ser un gasto más permanente en distintas partidas del presupuesto. Y otra presión de gasto que pudiera ser permanente son las referidas al sector salud. Nosotros sabemos que el sector salud este año ha tenido presiones por las listas de espera que quedaron pendientes por la pandemia. Y eso pudiera que se solucione en uno, dos, tres o una cierta cantidad de años. Pero también hay razones estructurales que han aumentado en un tiempo más largo las presiones de gasto en salud, como por ejemplo el envejecimiento de la población. Entonces también ahí es importante identificar si la presión de gasto en salud fue el 2023 y listo, o si efectivamente el sector salud va a seguir con presiones de gasto mayores a futuro. Y hay buenas razones para pensar que sí lo hay. Y es otro motivo entonces para analizar en profundidad ese sector. Y a ello sumamos en el sector salud algo que conversamos en nuestra exposición anterior en septiembre que es el potencial impacto fiscal que podría tener el traspaso masivo de afiliados de ISAPRE a FONASA. En esta materia han habido noticias entre nuestra presentación de septiembre y hoy porque hay un informe de la comisión experta y pudiera ser que ese impacto sea diferente pero el punto es que hay que calcularlo y estar preparado si hubiera ese impacto finalmente o no. Por el lado de la economía internacional siguen algunos riesgos y otros se exacerban. El Consejo resalta que han aumentado los riesgos en la economía internacional con el consiguiente potencial efecto negativo en las proyecciones macro y de ingresos fiscales para Chile. Los ingresos fiscales para Chile dependen de manera importante del desempeño de la economía internacional. Por un lado persisten los riesgos financieros debido a políticas monetarias restrictivas en economías desarrolladas mientras las economías desarrolladas todavía están manteniendo tasas de interés altas. En Chile ya habíamos iniciado un proceso de baja de esas tasas y eso produce un diferencial que presiona el tipo de cambio al alza y eso pudiera tener incidencia en la macroeconomía chilena. A ello se suma la evolución de la económica de China que es un gran importador de productos chilenos como cobre y litio y si esa economía está poco dinámica pudiera ser que los precios de cobre y litio también estén poco dinámicos y afecten los ingresos fiscales de Chile y recientemente y lamentablemente se añade el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente que pudiera incidir en una escalada de precios del petróleo lo cual podría tener efectos locales en inflación en menores ingresos fiscales por funcionamiento del MEPCO un menor dinamismo de la economía mundial mayor volatilidad de los mercados o sea muchas noticias complejas para los temas fiscales en Chile obviamente más allá de las noticias complejas del conflicto en sí mismo en cuanto a proyecciones de crecimiento también ahí advertimos que hay que tener mucho cuidado en no tener un optimismo en esas proyecciones de ingreso y al respecto el CFA observa que las proyecciones del Ministerio de Hacienda para el PIB se mantienen por sobre las expectativas del mercado en el periodo 23-25 en especial para la parte minera del PIB si bien el Ministerio de Hacienda ha corregido a la baja sus expectativas para el crecimiento del PIB minero para el 2023 a un 1,5% del PIB perdón un crecimiento de un 1,5 estas expectativas de crecimiento aún son 1,3 puntos porcentuales más altos que lo que se espera en la encuesta de expectativa económica que elabora el Banco Central de Chile y además esas diferencias son aún mayores para el año 24-25 por lo tanto hay que monitorear si esas expectativas de crecimiento se van a cumplir o no si fueran menores lo más probable es que impactaría también entonces en un menor ingreso fiscal en estos gráficos comparamos las proyecciones de crecimiento económico para el año 2023 en el gráfico que está a la izquierda y en el gráfico que está a la derecha para el 2024 donde las proyecciones del Ministerio de Hacienda son la línea roja y las otras líneas son proyecciones que han hecho distintos organismos nacionales e internacionales como el Banco Central el Fondo Monetario Internacional la CEPAL el Banco Mundial la OCDE y se observa que en general las proyecciones del Ministerio de Hacienda han estado por sobre la de los organismos internacionales esto es un antecedente para tener en consideración para monitorear que no puede haber un optimismo en esa materia que luego no se cumpla pero no es un juicio de valor pero es algo que hay que como digo tener como antecedente porque puede existir un riesgo al respecto un punto específico de la ley de presupuesto para el 2024 que se relaciona con la labor del Consejo Fiscal Autónomo que es monitorear la sostenibilidad de la deuda pública tiene que ver respecto a la autorización máxima de endeudamiento que se ha solicitado para el año 2024 de 21.000 millones de dólares en el proyecto de ley de presupuesto que es el artículo 3 que es el que tradicionalmente tiene la cifra de solicitud de endeudamiento esa cifra ha sido llamativa porque ha sido más alta que la cifra solicitada en años anteriores salvo algunos años de la pandemia donde claramente sabemos que aumentó de forma importante el endeudamiento y porque no toda la deuda solicitada se explica por el déficit esperado ni por la suma de amortizaciones que se espera realizar de hecho si uno saca la deuda que se solicita neta de amortizaciones por vencimiento da un número de 4,6% del PIB y el promedio de la década del 2010 para esa misma solicitud neta de amortizaciones fue de un 2,9% del PIB y por lo tanto es una cifra que es alta en perspectiva histórica eso no es ni bueno ni malo pero si requiere que haya una buena explicación detrás de esa cifra y por lo tanto lo que hemos hecho como consejo fiscal es que hemos recomendado a la DIPRES que especifique el uso que espera darle a dichos fondos y además estamos aprovechando de hacer esa recomendación como que se transforme en una práctica permanente para este año pero también para todos los demás presupuestos que pueda adjuntar como referencia el uso esperado que se le espera dar a la autorización de deuda que pida cada año en la ley de presupuesto en específico el consejo sugiere que la DIPRES detalle la parte del endeudamiento que será destinada a financiar el déficit fiscal la parte que será para amortizaciones y refinanciamiento de deuda el financiamiento de otros requerimientos de capital con una descomposición de los mismos en esos otros requerimientos de capital por ejemplo está la capitalización de empresas públicas pero hay otros elementos que no se han detallado y pudiendo también existir una parte sin un uso predeterminado que sea simplemente solicitado de forma prudencial lo cual puede ser una buena práctica de prudencia de gestión de los recursos pero es importante que sea conocido por este congreso y por la ciudadanía entonces esa es una recomendación que hemos hecho a nosotros la dirección de presupuesto nos envió esa información pero nuestra solicitud o recomendación es que eso sea público no es solamente para que lo conozca el consejo fiscal autónomo aquí está un gráfico comparativo de la autorización solicitada desde el año 2006 al 2024 y que es la línea azul la línea verde es la autorización neta de amortizaciones por vencimiento y la línea gris de abajo son justamente las amortizaciones por vencimiento y ahí se observa entonces que la autorización de este año es más alta que el primero descontando como mencionaba los años de la pandemia pasando al tercer elemento de la presentación que es el análisis de sostenibilidad fiscal recordar que nos regimos desde el año 2022 por una regla que señala que no debemos sobrepasar el 45% del PIB de la deuda bruta del gobierno central al respecto las predicciones de la dirección de presupuesto muestran que efectivamente hasta el 2028 eso no sucede sin embargo vamos dando algunos pasos acercándonos a ese límite o a ese umbral y por lo tanto es una materia que amerita seguir siendo monitoreada de hecho la DIPRES considera que esa deuda bruta se va a estabilizar luego de aumentar el 2024 hasta cerca del 41% del PIB para luego estabilizarse y por lo tanto dejar un margen de 4 puntos del PIB respecto del nivel prudente sin embargo a la vez estamos viendo que va a haber parte del financiamiento público que va a ser a costa de reducir los activos del tesoro público que van a bajar de un 4 a un 3,2 puntos del PIB entre el año 23 y el 28 esto significa que si bien la deuda bruta se va a estabilizar en torno a 41 puntos del PIB la deuda neta va a seguir aumentando la deuda neta es la diferencia entre la deuda bruta y los activos financieros del tesoro público y en ese sentido nosotros hacemos un llamado entonces también a mirar la deuda neta y no solamente a fijarse en la deuda bruta uno puede mantener la deuda bruta estabilizada pero gastarse los activos financieros del tesoro público y eso sin duda igual es un debilitamiento de la posición fiscal entonces a pesar de que la regla que se instauró se fija solo en la deuda bruta al menos complementariamente nosotros señalamos que debiésemos mirar también la deuda neta para entender adecuadamente la posición fiscal aquí mostramos la evolución desde el año 2019 hasta la proyección hasta el año 2028 de la deuda bruta y de la deuda neta con la línea roja que está allá arriba que es el nivel prudente que no se debe superar de 45% del PIB vemos que del año 2019 la deuda bruta que es la línea más oscura pasó de un 27,9% del PIB a un 38% el año 2023 que el año 2024 va a aumentar a un 41% y que se va a estabilizar en torno a ese 41% hasta el periodo 2028 si suceden por supuesto todas las proyecciones de la dirección de presupuesto y la deuda neta como dije es la deuda bruta menos los activos financieros del tesoro por lo tanto siempre la deuda neta es menor o igual que la deuda bruta y vemos que también ha tenido un aumento importante de 18 puntos del PIB el año 2019 a 34 puntos del PIB el año 2023 pero que va a seguir aumentando hasta 38 puntos del PIB el año 2028 esos dos indicadores de deuda consideramos que es muy importante monitorearlo pero además señalamos que se deben monitorear otras fuentes de financiamiento que pueden implicar riesgo y que no están incorporados en ninguno de estos indicadores no están ni en la deuda bruta ni en la deuda neta entonces para ser enfático el indicador de la deuda neta se estaría cumpliendo pero hay otros factores de riesgo que incentivamos a mirar y este tema también lo conversamos en nuestra presentación anterior para repasarlo rápidamente consideramos que hay deudas a proveedores hay deudas de las empresas públicas hay mayor probabilidad de activación de pasivos contingentes que se pueden transformar en gastos efectivos que deben ser monitoreados para tener como una película más completa sobre la situación fiscal y su sostenibilidad que solamente mirar el endeudamiento bruto y por lo tanto es una tarea que como consejo fiscal también vamos a profundizar que todavía no tenemos del todo desarrollado y que consideramos que el ministerio de hacienda también tiene que empezar a entregar un monitoreo respecto de esa información en ese sentido un elemento específico que hemos señalado como importante es que la DIPRES mejore la transparencia sobre los otros requerimientos de capital y sus proyecciones porque los otros requerimientos de capital también inciden en la deuda no solamente el déficit fiscal incide en la deuda los otros requerimientos de capital como les mencionaba está la capitalización de empresas del Estado el pago de bonos de reconocimiento la cartera vencida del CAE eventuales aportes a otros fondos como el Fogape Fogaín otros fondos que existen todos esos son movimientos bajo la línea que no son parte del déficit fiscal pero que requieren financiamiento no es malo que requieran ese financiamiento pero se requiere incorporar en las proyecciones para hacer un análisis más profundo e integral de la posesión financiera a mediano plazo y largo plazo del fisco además el CFA considera de suma relevancia que el nivel prudente de deuda no se cambie entre una administración y otra este es un mensaje que estamos dando un poco por adelantado esta administración fijó el nivel prudente de deuda en un 45% del PIB para la deuda bruta y estamos haciendo un llamado que ese nivel se mantenga que no porque el día de mañana estemos más cerca de ese 45% se haga un nuevo cálculo y ese 45% se lleva al 50% o al 55% porque sería un poco empezar a flexibilizar la regla y por lo tanto hacerla perder credibilidad y hacerla perder poder como un ancla fiscal y habiendo dicho todo esto finalmente consideramos que aún es relativamente nuevo el componente de la regla dual en Chile que fijó un nivel prudente de deuda y aún no hemos cumplido dos años con ese mecanismo pero consideramos que ya hay suficientes elementos para hacer un estudio más en profundidad sobre cuál es el concepto más adecuado de deuda a utilizar como ancla fiscal hoy día se está utilizando la deuda bruta del gobierno central que es un concepto bastante simple pero como he mencionado en las últimas láminas hay varios elementos que quedan fuera y que por lo tanto pudiera ser que no estemos reflejando todo el nivel de riesgo que quisiéramos solamente por mirar un único indicador obviamente ahí hay una disyuntiva entre complejizar las normas considerando más cosas que se hagan menos entendibles pero más exhaustivas y en el otro extremo lo que tenemos hoy una regla simple que solo mira el nivel de deuda bruta pero que pudiera no estar siendo integral o exhaustivo el balance estructural en el mediano y largo plazo mirando la sostenibilidad fiscal según los cálculos del consejo fiscal autónomo debiese tender a un 0% del PIB o sea debiésemos tender a un equilibrio del PIB para que el nivel de deuda bruta y de deuda neta se estabilice efectivamente en el mediano plazo aquí estamos hablando ya del 2028 en adelante como les mostré hace unas láminas atrás la proyección de la dirección de presupuesto llega con el balance estructural a un déficit de 0,5% del PIB en el año 2026 y en adelante y de ahí no plantea esfuerzos para seguir reduciéndolo esta administración llega hasta el año 2026 y pudiera ser simplemente que haya dicho el esfuerzo siguiente es de la siguiente administración pero según los cálculos del consejo fiscal autónomo va a tener que hacerse ese esfuerzo de pasar del 0,5 al 0 evidentemente ya habiendo pasado un 0,5 vamos a estar en una situación mejor que la actual pero el mensaje del consejo es que no debiese terminar la tarea de consolidación ahí sino que debiese continuar las razones o los cálculos que nosotros tenemos al respecto es que la necesidad de converger a niveles de balance estructural cercanos a 0 se explica porque con déficit ocurre una divergencia de la razón deuda bruta PIB en el largo plazo estamos diciendo después del año 2028 dada las tasas de interés de mercado y un crecimiento de la actividad económica o sea el PIB tendencial en línea con su tendencia esperada que como sabemos no está siendo muy alta en los últimos años en Chile a lo anterior se suma la ya mencionada incertidumbre sobre las necesidades de otros requerimientos de capital que es algo que no hay una proyección clara o no hay una planificación pública al menos respecto de cuánto se van a capitalizar las empresas públicas en los próximos 5 o 10 años por ejemplo las metas anuales del balance estructural aquí hay una noticia positiva que el consejo valora partí la presentación señalando que no había una meta específica de balance estructural en el decreto de política fiscal para el año 2023 y por lo tanto eso hacía un poco más flexible o dificultaba el poder monitorear si se cumplía la meta o no porque no había una meta en el decreto y nosotros hemos venido recomendando al Ministerio de Hacienda que el decreto de política fiscal oficial de este gobierno tenga metas anuales y el Ministerio de Hacienda anunció en su último informe de finanzas públicas que va a acoger esa recomendación y que ese decreto ya estaría en trámite de hecho la información que publicó en el informe de finanzas públicas es que dicho decreto tendría una meta de un déficit estructural de 1,9% del PIB el año 2024 un déficit de 1,1% del PIB el año 25 y cerraría esta administración con un déficit de 0,5% del PIB el año 2026 y lo positivo entonces es que esas metas van a estar especificadas en un decreto y por lo tanto va a poder hacerse un mejor monitoreo y en cierta medida una mayor exigibilidad a su cumplimiento y lo segundo positivo es que también esas metas muestran que el déficit estructural se va a ir reduciendo paulatinamente y por lo tanto es algo que como Consejo Fiscal valoramos eso se tiene que materializar en un decreto que aún no se ha publicado pero que según información que se nos ha comunicado estaría en trámite el último punto antes de la síntesis final es conversar sobre la metodología de cálculo del balance estructural y en este sentido el aspecto más noticioso es que el 29 de septiembre o sea hace pocos días atrás se publicó el decreto 346 del Ministerio de Hacienda que aprueba la nueva metodología procedimiento y publicación de cálculo del balance estructural y por lo tanto deroga el decreto anterior que era el decreto 2018 del año 22 en este nuevo decreto se hacen dos cambios fundamentales un primer cambio es para incorporar la metodología de balance estructural el nuevo royalty de la minería esa metodología no existía porque no existía royalty de la minería existía impuesto específico de la minería y eso sí estaba en la metodología por lo tanto esto es algo un poco más técnico ¿verdad? se eliminan los cambios de ajuste cíclico al impuesto específico a la minería y se cambian por impuestos al ajuste cíclicos al royalty de la minería el Consejo Fiscal no tiene observaciones a ese cambio metodológico considera que en el decreto que ya está publicado está bien realizado y el otro cambio muy sustantivo y que llevábamos varios meses conversando es que se hacen cambios metodológicos para analizar para identificar y ajustar los ingresos del litio por su componente extraordinario y en ese sentido como Consejo Fiscal valoramos que el ajuste provincial por litio se haya incorporado finalmente en un decreto oficial porque eso contribuye a atenuar parte de los riesgos de financiar gastos permanentes con ingresos transitorios del litio eso lo valoramos sin embargo también mantenemos ciertas observaciones de mayor prudencia en la metodología que como CFA habíamos propuesto respecto de la metodología que finalmente aplicó o decidió aplicar la dirección de presupuesto y el Ministerio de Hacienda y además resaltamos que a juicio del Consejo Fiscal dicha metodología debió haberse aplicado también para el año 2023 pero la autoridad decidió aplicarla del año 2024 en adelante para recordar brevemente teníamos dos diferencias técnicas con la dirección de presupuesto en esta materia la primera es que la metodología de ajuste a los ingresos del litio se va a aplicar solamente a aquellos que provienen de Corfo dejando de lado aquellos que provienen de la tributación de las dos empresas que actualmente explotan el litio y eso implicaría dejar entre un quinto y un tercio por ciento según distintos cálculos de los ingresos por litio fuera del ajuste la dirección de presupuesto ha señalado que por razones del secreto tributario es que no se puede acceder a la información de esa otro componente de los ingresos por litio y por lo tanto solamente acceda a la información de Corfo y esa es la que ajusta y la otra observación técnica que nosotros habíamos hecho es que para considerar cuántos ingresos son más permanentes se usaba un promedio histórico entre 7 y 10 años de ingresos generados del litio y la dirección de presupuesto optó por usar un periodo más corto de 5 años son dos diferencias técnicas específicas que tienen alguna incidencia en el cálculo sin desmedro de reafirmar que al menos se va a aplicar esta metodología y va a atenuar en parte el riesgo señalado el déficit estructural con la metodología de DIPRES en el año 2023 sería un 3% del PIB en vez del 2,6% del PIB que también es la metodología vigente que no considera el litio si se hicieran las dos observaciones que mencionamos del Consejo Fiscal Autónomo el déficit estructural subiría un 3,1% del PIB es decir tienen un efecto ahora este efecto sería más significativo el año 2024 porque el 2024 la metodología del CFA daría como resultado un déficit de 2,3% del PIB versus un 1,9% del PIB que da la metodología establecida por el Ministerio de Hacienda estas son observaciones técnicas en cuanto a la metodología específica a aplicar y como digo el Ministerio de Hacienda ha dado sus razones para tomar una definición distinta pero sin embargo es relevante señalar que se va a aplicar el 24 pero a nosotros nos queda la observación importante de que también debió haberse aplicado el año 23 y para ir culminando una síntesis con los mensajes principales de conclusión que quisiéramos dejar como mensaje del Consejo Fiscal el Consejo Fiscal llama a retomar la senda de consolidación fiscal ya que el déficit estructural del 2023 estaría en torno a 3% del PIB si se aplicase la regla de balance estructural con ajustes por litio como hemos señalado si no se aplica como va a ser la cifra oficial de todas maneras va a ser un déficit estructural de 2,6% del PIB y por lo tanto sigue siendo un déficit que hay que empezar a reducir por lo tanto lo primero es transmitir que la consolidación fiscal debe retomarse que no ha terminado y que va a tomar varios años más aún en lo inmediato para atenuar el déficit de este año el Consejo sugiere al Ministerio de Hacienda contener los gastos en el último trimestre del año para tratar de acercarse lo más posible a la cifra original de déficit estructural de 2,1% con el cual se preparó el presupuesto del año 23 para el mediano plazo dadas las proyecciones de ingresos y las metas de balance estructural anunciadas el Consejo advierte que quedará un importante esfuerzo de consolidación fiscal remanente hacia fines de esta administración año 25 y 26 pero también para al menos los primeros años de la siguiente 27 y 28 en ausencia de nuevas fuentes de financiamiento estructural que como mencioné pueden provenir de mayor crecimiento económico de nuevos ingresos tributarios de menor evasión y de resignaciones o mayor eficiencia del gasto si no hacemos un esfuerzo en esos componentes el CFA estima que el crecimiento del gasto público hasta el 2028 va a ser muy acotado 0,9% promedio anual del 2025 al 2028 a lo anterior se suma que la situación fiscal sigue expuesta a una serie de riesgos externos e internos que deben ser monitoreados y mitigados por el Ministerio de Hacienda para estar mejor preparados ante una eventual crisis esto implica lograr tener una deuda estabilizada por debajo del nivel prudente reconstruir los ahorros recordar que cuando enfrentamos la crisis de la pandemia teníamos una cantidad importante de ahorros y que ahora tenemos una cantidad menor de ahorros entonces es importante volver a tener esos ahorros reconstruidos y terminar de recuperar los equilibrios macroeconómicos donde hemos avanzado bastante en controlar la inflación en disminuir el déficit de cuenta corriente pero terminar esa tarea también es fundamental para estar en buen pie ante una eventual nueva crisis económica sea de la génesis que sea y para ello el Consejo Fiscal finalmente hace un llamado a fortalecer la regla dual de balance estructural y nivel prudente de deuda de forma que refleje más transparentemente la posición financiera del sector público y en último término señalar o recordar que está en trámite un proyecto de ley de responsabilidad fiscal que ahí hay varias materias que el Consejo ha recomendado que están como parte de ese proyecto y que por lo tanto sería bien importante que se pudiera avanzar en su tramitación para estar más preparados y con una institucionalidad fiscal más sólida ante una eventual crisis con eso termino la presentación presidente y podemos quedar disponibles para preguntas muy bien muchas gracias el presidente del Consejo Fiscal Autónomo se ofrece la palabra el senador José García Ruminó muchas gracias presidente saludo al presidente y a los integrantes del Consejo Fiscal Autónomo agradezco mucho la exposición a mi juicio muy muy contundente y que va a constituir para nosotros un elemento muy importante cuando ya la Comisión Mixta de Presupuestos comience a analizar particularmente los parámetros con los cuales se construyó el presupuesto para el año 2024 por supuesto que en lo personal nos deja muy muy inquietos las cifras son realmente muy preocupantes mayor razón entonces para que veamos qué medida y cómo desde el Congreso podemos contribuir a la consolidación fiscal que es algo deseado yo tengo de momento dos preguntas bien concretas usted ha dicho que en los ingresos estructurales para el año 2023 están incorporados el retiro extraordinario de utilidades de NAP por 400 millones de dólares y también usted ha dicho y con toda razón que lo más probable es que eso no se repita y por lo tanto no son estructurales entonces la pregunta es cómo la metodología establece o cómo la metodología permite que un ingreso que uno entendería que básicamente es transitorio se considere ingreso estructural se considere ingreso permanente yo creo que ahí el problema está en la metodología porque naturalmente no es que se le esté haciendo cargo al ejecutivo de tomar una medida arbitraria sino que en realidad se está cumpliendo con la metodología y la segunda consulta que a mí me llamó la atención la cifra de crecimiento del gasto para el año 2024 porque la parte ya casi final el consejo fiscal autónomo dice que la metodología propuesta por el consejo fiscal autónomo el déficit estructural en 2024 estaría en torno a 2,3 puntos del PIB por lo que para cumplir la meta de menos 1,9 establecida por el ministerio de hacienda se requeriría un mayor ahorro de 0,4 del PIB con lo que el crecimiento del gasto público del próximo año sería de 2,3 en lugar de 3,7 yo lo que he visto en todas las publicaciones y en lo que ha dicho el ministro de hacienda es que el crecimiento del gasto es de 3,5 lo que ellos tienen proyectado y como es un dato muy muy relevante yo quería saber cómo llegan ustedes al 3,7 esas son mis consultas muchas gracias presidente muchas gracias senador García tiene la palabra el diputado Mellado muchas gracias presidente sí igual que el senador García la verdad es que me deja preocupado que no lo escuchen eso es lo que me deja preocupado porque la verdad es que vienen advirtiendo esto ustedes como consejo fiscal autónomo hace mucho tiempo y las los números que presenta el ministro de hacienda son demasiado optimistas para el 2024 demasiado optimistas tanto en ingresos como en gastos excesivos y aquí ustedes colocan en la síntesis algo que nos deja extremadamente preocupados también que se va llevando un tope hacia el alza del máximo endeudamiento porque hay un acuerdo para llegar como máximo al 45 pero un acuerdo que se hizo políticamente también en 2022 ¿y quién te dice que el acuerdo puede llegar a un 55? o sea efectivamente si no hay un ingreso ustedes le llaman ingresos extraordinarios o sea crecimiento tendencial el crecimiento tendencial tan entre un 2 y algo sobre mayor eficiencia del gasto vemos en el presupuesto que se presentó que no hay mayor eficiencia en el gasto es más incluso las asignaciones críticas hay algunas que crecen muy fuerte digamos en algunos ministerios y los gastos en grasa fiscal también aumentan digamos entonces yo creo que no los están escuchando y ustedes son un ente de un consejo fiscal autónomo importante entonces la pregunta que es de acuerdo a lo que ustedes nos colocan como síntesis la situación fiscal seguirá expuesta a una serie de riesgos externos e internos eso lo único que va a hacer es decirnos que el acuerdo político para el techo del endeudamiento va a superar el 45% si se dan los efectos de la guerra que está en este momento Israel si siguen nuestros eventos externos si la tasa de interés sigue subiendo en los países industriales en vez de bajar digamos y acá sigue bajando y se dan si China no crece como debiéramos y nuestro principal socio entonces ¿qué va a suceder? los 21.000 millones van a quedar cortos y que efectivamente nos digan para qué lo van a usar porque nos han dicho entonces la pregunta es que a ver los supuestos son optimistas del 2024 de la IPRES afectan los ingresos estructurales no sé hay espacio para el gasto pero ¿hay alguna estimación de ustedes de cuánto debiera ser el crecimiento del gasto para el 2024 si estos supuestos fueran los de mercados que son menos optimistas? o sea ¿hay una sensibilización con criterios realistas digamos del mercado no los criterios positivos del ministro de Hacienda? segundo dentro de los riesgos de las finanzas públicas de menudo plazo ¿cómo ven los riesgos que el sobreendudamiento de las empresas públicas a las finanzas del gobierno central? ¿cuáles son los riesgos reales? porque al final tenemos vamos a tener un 38 más un 10,7 son un 48 porque el Estado igual tiene que avalar a las empresas públicas y eso va a significar que igual se va a tener que colocar plata a todos los chilenos si no se paga esa deuda pública y en más acuérdense que el mandamás de Codelco dijo que estábamos en el valle y que la verdad es que el Estado mandaba a sacar la plata de Codelco sobre el aumento del déficit hacia adelante 0,2 del PIB desde el 0,3 al 0,5 ese mayor 0,2 se puede entender como que nos estamos gastando parte de los ingresos litros ahorrados porque el 2022 se lo comieron todo o sea los 5 mil millones de dólares entraron todo a la caja fiscal por eso hubo un superávit es más aumentó el gasto un 0,6 pero se comieron todo el ahorro de los 5 mil millones de litros se entraron a la caja fiscal en el 2022 se comieron todo el 2023 se lo van a comer todo también por eso no quieren colocarlo del 2024 en adelante y los ingresos del litro en el 2023 van a ser la mitad más o menos 2.500 2.700 millones de dólares y va a entrar todo a la caja fiscal entonces claro 2024 adelante y por último le quiero preguntar este gobierno termina a fin del 2025 el 2026 son 3 meses entonces claro quiere apretar al 0,5 el 2026 que no van a estar ellos por suerte no van a estar ya pero el 2026 o sea debían apretar el 2025 no el 2026 ojo ahí porque a ellos les corresponde dejar un país ordenado antes que se vayan y el 2025 ya se van a despedir completamente porque ya va a haber una elección va a haber un presidente electo o presidenta electa para los cuatro próximos años por lo tanto ahí hay que corregir ese número ¿cierto? y hay que ser responsable al gobierno en bajar y cumplir la regla fiscal el 2025 y no el 2026 gracias presidente gracias gracias diputado mellado tiene la palabra el diputado saez muchas gracias presidente agradecer por la presentación del consejo fiscal autónomo yo creo que si son escuchados por su intermedio presidente diputado mellado la presentación se señala explícitamente la valoración que se hace respecto de las recomendaciones que ha sugerido el consejo y que han sido adoptadas por el ministerio de hacienda y en algunas de ellas hay diferencias de índole metodológica y me parece que en términos de ordenar la casa ordenar las cuentas es precisamente probablemente a lo que más ha estado abocado este gobierno toda vez que en la administración anterior el endeudamiento tuvo un aumento exponencial probablemente por razones por todos conocidas que obedecen a la pandemia y otras cuestiones más pero creo que es importante marcarlo porque aquí no estamos ante una situación de catástrofe macroeconómica y aquí también la presentación ha sido explícita en señalar que la holgura fiscal para los próximos años es más bien mínima y en ese sentido eso guarda relación evidentemente con que para poder abordar las múltiples necesidades sociales que se han expresado sobre todo a partir del 2019 en adelante se requieren ingresos que sean de carácter permanente y yo creo que por eso es tan relevante que en este Congreso Nacional seamos capaces de arribar a un acuerdo en términos de un pacto fiscal que sea sostenible políticamente y sustentable financieramente a mediano y largo plazo y que pueda darle ciertas garantías a las sucesivas administraciones cualquiera sea el color político de ellas de que efectivamente van a contar con los ingresos permanentes para poder acometer las tareas fundamentales que tiene el Estado de Chile entonces en ese sentido simplemente valoro la presentación yo creo que si sería prudente presidente que se monitoreara desde el Consejo Fiscal Autónomo con mucha atención y eventualmente se pudiera acercar información a este Congreso respecto a cómo evolucionan ciertos eventos externos principalmente los conflictos bélicos que están en desarrollo que evidentemente pueden tener un impacto muy muy grande en términos inflacionarios si es que se extendiera a un nivel regional más grande de lo que está ocurriendo hoy tristemente por lo tanto me parece que en función de aquello el Consejo Fiscal Autónomo podría estar en posición de a lo menos a esta comisión mixta o al Senado o a la Cámara remitir nueva información respecto al monitoreo de esos riesgos que aparentemente son eventos de alto impacto no esperado que pueden generar efectos bien brutales la verdad las cosas de eso muchas gracias presidente muchas gracias diputado Sáez tengo a continuación tres senadores el senador Cruzcoque el senador La Torre el senador Coloma en ese mismo orden gracias voy a poner al senador hay dos senadores que han hablado a órdenes y el senador de hoy rojo Edwards y la diputada Yomans bueno vamos estamos tomándolo no escucho no lo escucho no lo escucho ah perdón tiene razón el senador estaba puesto antes tiene razón vamos a darle la palabra al senador y después entonces por favor gracias presidente y reconozco la hidalguía republicana del senador Cruzcoque bueno primero agradecer la presentación y el trabajo que hace el consejo la verdad es que yo siento que en Chile estamos siendo bastante irresponsables fiscalmente cuando uno ve que por ejemplo en el 2007 teníamos una deuda PIB del 3,9% y después del 2013 en adelante empieza la deuda simplemente a escaparse partimos del 12,8% y día vamos al 38% y vamos a llegar al 41% me parece que las proyecciones que se hacen también son bastante poco creíbles es decir que ahora vamos a llegar al 41% de deuda bruta al PIB y resulta que de ahí en adelante nunca más vamos a tener más deuda en circunstancia que desde el año 2013 hasta este año hemos avanzado desde el 12,8% de deuda bruta respecto al PIB hasta el 38% y ahora el 41% entonces la verdad es que las proyecciones son súper súper difíciles de creer que se vayan a materializar y ahí creo que ahí es una gran labor el consejo pero también he hecho de menos un poquito más de fuerza en las recomendaciones que se hace en decir que la trayectoria es realmente muy pero muy complicada hoy día estamos pagando más de 3 mil millones de dólares solamente en intereses solamente en intereses un 1,2% del PIB en intereses intereses que hasta hace 3, 4 años atrás se pagaba el 0,8% o menos eso es un porcentaje importantísimo del presupuesto fiscal entonces creo que la trayectoria que estamos viendo de responsabilidad fiscal de todos los gobiernos esto no es un argumento político es realmente realmente muy compleja y tiene que terminarse y pararse de una vez por todas si no vamos a ver muchos problemas en el futuro y la deuda que nosotros gastamos hoy día alguien tiene que pagarla entonces nosotros la gastamos y resulta que las generaciones futuras son las que tienen que venir a pagar la cuenta de los gastos que nosotros estamos haciendo entonces ahora más allá de eso hay una deuda que no se refleja en la deuda bruta como usted bien la dice en este 41% que según esto se va a mantener constante hasta el año 2028 en materia que es absolutamente imposible de creer pero más allá de eso dentro de la deuda bruta no se está considerando la deuda de las empresas públicas las deudas a proveedores las deudas a colaboradores del Estado y algunos pasivos contingentes entonces ahí yo también y esto lo digo entendiendo que la deuda hoy día por lo menos anunciaba el Mercurio no tengo otra fuente más que lo que dice en este caso el Mercurio que la deuda bruta total de las empresas públicas es de 31 mil millones de dólares lo que equivale a un 9,2% adicional de deuda y me preocupa porque además hemos visto que hay retiro de utilidades de NAP y yo entiendo que la situación contable del retiro de utilidades de las 400 millones de dólares de NAP NAP significa que claro la deuda bruta se reduce o tengo más plata disponible y esa extra esos bonos por 500 millones de dólares que se endeudó NAP simplemente no están figurando dentro de la deuda bruta entonces estamos utilizando una especie de mecanismo que nos permite hacer como si tuviéramos menos deuda pero en realidad estamos endeudando el Estado el mismo presidente de Codelco el señor Pacheco ha dicho en varias ocasiones que pareciera que el gobierno prefiere endeudar a Codelco que para así evitar endeudarse el Estado y resulta que hoy día tenemos un Codelco que le están rebajando la calidad crediticia por ejemplo Moody's desde entiendo A hasta B o A1 creo hasta B no sé cuánto no me acuerdo las calificaciones pero lo hace que la deuda que vaya a tomar Codelco en el futuro va a ser deuda más cara evidentemente porque tiene una calificación más baja entonces la pregunta es cómo avanzamos y cómo el CFA nos ayuda a que hay una transparencia mucho mayor respecto a la deuda bruta que no está contabilizada y que efectivamente el Estado tiene algo que decir lo segundo es que se habla mucho del nivel prudente de deuda bruta más allá de la deuda bruta que no está contabilizada en las empresas públicas y en los pasillos contingentes pero se habla de un número que es 45% a mí yo echo de menos que el Consejo nos diga en base a qué un 45% deuda bruta es algo razonable o no puede ser más puede ser menos yo no lo sé pero también en base a cuánta deuda que no está contabilizada que está fuera de los balances como la deuda de las empresas públicas o cuál es un número razonable que nosotros podamos realmente acordar quizás para que en el futuro simplemente eso no se cambie como usted bien decía que se puede cambiar a 50 o a 55 y nadie va a decir nada porque es un acuerdo básicamente político lo segundo es qué medidas específicas podemos tomar para pedir y tener claridad absoluta y en tiempo en el caso de las empresas públicas por ejemplo tenemos información solamente hasta diciembre del 2022 de ahí en adelante la información es hay que empezar a construirla por ejemplo qué otras medidas podemos tener para mejorar la transparencia la contabilidad de estos pasivos especialmente los que no están dentro de la deuda bruta y también me sumo la necesidad de que se publique cuáles son estos otros requerimientos de capital que significan bastante plata que se está pidiendo con esto también quiero pedirle una opinión al CFA respecto al gasto público porque efectivamente nos decían que hubo menos ingresos o que hubo más gastos este año y por lo tanto en vez de tener un déficit del 2,1 que habíamos pensado que lo teníamos y por lo menos como se establecía en septiembre tuvimos finalmente un 2,6 por lo tanto no se cumplió y un 3 si es que incluimos la otra metodología por lo tanto no se cumplió este balance y me preocupa los supuestos que se están considerando dentro del Ministerio de Hacienda para efectos de los ingresos por ejemplo la diferencia que existe en el crecimiento de demanda interna uno que propone el Banco Central respecto a lo que propone la DIPRES y también la diferencia que exige o que existe que ustedes dijeron que se había notado respecto a la recaudación del IVA también que pasa con el crecimiento del PIB minero porque decir que Codelco va a aumentar su producción en 12% en circunstancias que desde el 2018 hasta la época hemos reducido un 17% o que la minería de no Codelco va a aumentar un 7,2 pueden ser perfectamente supuestos demasiado optimistas y lo mismo con el tema de lo que pasa con el ajuste pronunciar del litio que no está considerado y los gastos que bien decía que pueden existir que uno puede prever como los gastos de emergencias climáticas que algunos de hecho no están considerados pero sí tuvimos este año entonces me gustaría saber el CFA qué opina si las proyecciones de ingresos y gastos son muy optimistas o no respecto de la DIPRES otra pregunta es que el endeudamiento que se está pidiendo es de 21 millones 21 mil millones de dólares en circunstancias que antes de la pandemia teníamos peticiones en esta línea de algo así como 9 mil millones de dólares por lo tanto lo que estamos haciendo ahora claro puede ser no tanto más grande que para la situación de pandemia pero a mí me gustaría saber si es posible bajar este número especialmente porque hay 4 mil millones de dólares que tampoco están bien justificados 4 mil millones de dólares y ahí yo también pregunto por su criterio respecto a si es necesario o no que una petición de aumento de deuda de 21 mil millones de dólares respecto a la convergencia a mediano plazo efectivamente nosotros vemos las holguras que supuestamente para que todo esto se cumpla tendrían que darse holguras del 0,1% al 2025 0 el 2026 0,1 el 2027 0,3 el 2028 sin constancia que en el informe de finanzas públicas del primer trimestre del 2022 habla que por lo menos para el 2025 2026 íbamos a tener holguras del 1,7 al 1,6 entonces es razonable pensar que va a haber una convergencia si lo que se le está haciendo es que el próximo gobierno no va a tener un solo peso para gastar en absolutamente nada porque no existen holguras porque las holguras están hoy día en 0% entonces es razonable o no la convergencia a mediano plazo que se está planteando y bueno y bueno vamos a dejar ahí por ahora son varias preguntas que me gustaría escuchar y bueno muchas gracias por el trabajo que hacen pero sí para terminar ojalá que las recomendaciones dadas a la situación que tenemos a mi juicio y responsabilidad fiscal de todos los gobiernos el CFA puede ser más explícito incluso en las recomendaciones que hace dado lo que estamos viviendo muchas gracias senadores tiene la palabra el senador Juan Antonio Coloma hay un switch con el senador Cruz Coque sí por cierto después de después de la torre donde estaba Coloma muy bien senador Coloma por favor gracias gracias presidente la verdad es que dio harta consulta que yo comparto sé que no era tarde de insistir en eso quiero marcar brevemente un par de puntos necesariamente hay que volver al tema del deudamiento los 21 mil millones como la luz roja que aparece o los fuegos que marcan digamos que hay algo muy distinto de lo que ha sido en otras ocasiones que no estén explicados por una por una pandemia porque si una pandemia ocurre uno tiene que entender que es toda medida extraordinaria entonces yo básicamente creo que el consejo ha sido bien en el lenguaje del consejo porque tampoco es como el banco central digamos que tienen que dar señales medio elípticas digamos decir mira sería bueno que la DIPRES explique exactamente para qué quiere esos fondos más allá de la explicación cuál es la impresión de ustedes respecto de cuánto es el nivel requerido de endeudamiento porque yo los cálculos que yo hago por lo menos y mi equipo hace que por la vía de déficit fiscal que son 6.700 millones más o menos amortización que son como 4.600 capitalización de deudas públicas que serán 1.200 o algo en la línea y uno más o menos suma 16.000 digamos entonces los otros si no hubiera una explicación suficiente yo entiendo que 16.000 es como la cifra objetiva que se requeriría puede que se plantee entonces no sé ustedes tienen un número más allá de la explicación porque lo que yo entiendo que ustedes dicen es que mire si quieren endeudarse más sería deseable que se explique para qué se quiere el saldo yo no quiero saber cuánto es el saldo si son más o menos estoy más o menos calculado o equivocado en esas cifras digamos y dentro de ese de ese saldo también hay una cosa que no entendí bien que también me gustaría ver a ustedes cuánto es a juicio de ustedes lo que hay que amortizar de deuda porque a pesar que decía 4.600 el ministro cuando hizo la presentación habló de 7.000 entonces ahí no entiendo mucho si ustedes tienen claridad respecto de eso una segunda línea de preguntas es dar la impresión del mismo modo de que se está prefiriendo o eventualmente podría el gobierno estar planteando que es mejor endeudarse que vender activos digamos que ha sido una lógica vender activos del tesoro si eso es lo nosotros digamos y si eso les parece a ustedes bien o mal o equivocado dentro de lo que se pueda plantear respecto de los gastos comprometidos los programas financieros no sé ustedes revisaron están todos porque nos dan la impresión que hay un cambio en metodología particularmente con el efecto que puede tener el Estado algunos eventuales cambios normativos que estaban en el año pasado y hoy día parecen menos y por último respecto a los rebases de deuda en salud el día pasado le pregunté yo mismo a la directora de presupuestos digamos respecto de cómo se consideraba ella habló que se iba a postergar una parte del 2024 25 2026 entonces yo no entiendo bien si eso es razonable la perspectiva de ver cuánto es el resultado final digamos el balance el déficit digamos porque los presupuestos uno debería considerar digamos el momento que se genere el gasto entonces yo no sé si eso se usa normalmente si está bien o es una innovación a mí me parece un poco a priori peligroso de decir mire yo debo tanto sí pero esto no lo voy a considerar en este presupuesto a pesar que lo debo sino que voy a usar esta figura del rebase en donde ya el periodo que viene va a partir con un como una deuda digamos más allá de lo que sean los ingresos y salidas dentro de ese año entonces nosotros nos da la impresión de que eso no es la mejor forma de contabilizar las deudas dentro de los balances o dentro de los temas que ustedes deberían abordar muchas gracias presidente muchas gracias senador Coloma tiene la palabra entonces el senador La Torre gracias presidente bueno saludo también al presidente y a todos los representantes del consejo fiscal autónomo agradecer la presentación yo quisiera rescatar dentro de los varios puntos que nos han presentado las proyecciones de mediano plazo del 2025 al 28 sobre balance estructural y gasto compatible con la meta de de balance estructural y y ahí hay un punto que me parece bien neurálgico para lo que estamos discutiendo no sólo sobre ley de presupuesto 2024 sino que también sobre pacto fiscal donde el consejo fiscal hace notar que no existen espacios para nuevos gastos permanentes en los próximos años si no se aumentan fuentes de financiamiento también permanentes y ahí estos el consejo fiscal autónomo ha señalado informes previos que estos fuentes de financiamiento permanente pueden provenir de un mayor crecimiento económico tendencial nuevos ingresos tributarios nuevos ingresos tributarios la cámara de diputados votó en contra rechazó la idea de legislar hace prácticamente un año atrás menor evasión tributaria menor evasión tributaria reasignaciones y o mayor eficiencia del gasto bueno todo eso es lo que estamos conversando sobre pacto fiscal estamos hablando de un periodo 2025 al 28 esto excede el gobierno de turno es para darle estabilidad a Chile y si queremos hacernos cargo si el sistema político quiere hacerse cargo de las demandas sociales aún pendientes en materia de pensiones de salud de vivienda de seguridad como gastos permanentes esto implica que necesitamos ingresos permanentes con una lógica de responsabilidad fiscal y por eso estamos conversando a ver si logramos acuerdos sobre un pacto fiscal insisto no solo para el actual gobierno esto excede el gobierno de turno esto es una mirada más de mediano y largo plazo y lo otro más bien es una pregunta dado las creo que otros senadores diputados lo han comentado también por su intermedio presidente las emergencias climáticas ecológicas en la que nos encontramos dejaron de ser cuestiones aisladas o puntuales o excepcionales sino que lamentablemente y con mucho dolor para las comunidades y territorios nos estamos acostumbrando a que todos los veranos hay incendios forestales brutales los inviernos inundaciones y eso implica reconstruir no solo viviendas localidades enteras infraestructura pública recursos extras eso implica reasignaciones y no veo y ahí una pregunta con total sinceridad no veo una recomendación del consejo fiscal autónoma respecto de esta tendencia más permanente a los eventos climáticos ecológicos extremos que implican tener recursos digamos cuál sería su recomendación seguir como venimos reaccionando año a año o tener algún fondo por ejemplo más permanente de reserva para que tenga una lógica de mitigación y adaptación al cambio climático que ya es una realidad permanente a pesar de algunos negacionistas climáticos pero esta es una realidad parece bastante transversal consensuada en el mundo científico y en el mundo político transversalmente más allá de algunas excepciones insisto negacionistas en términos climáticos eso es mi pregunta presidente gracias gracias senador la torre senador cruzcoque ahora sí por favor micrófono que está prendido el senador la torre muchas gracias presidente primero saludar a los miembros de la cfa valorar este ejercicio que se está haciendo también en el senado perdón en la mixta pre y post presupuesto me parece que es una buena práctica y ojalá podamos tratar de tenerla hacia adelante también una cosa son las recomendaciones que puede hacer la comisión financiera antes del presupuesto pero después también evidentemente adquieren otro otro valor y obliga también a todos los gobiernos a hacer un ejercicio no solamente de austeridad sino también de explicación más específica de los presupuestos como mucho de lo que ya se ha dicho y para no ahondar en lo que se ha repetido ya está expresado por parlamentarios anteriormente yo solo me quisiera quedar con dos aspectos primero el endeudamiento de 21 mil millones que corresponde a un equivalente que solicitó el gobierno cuando estábamos en pandemia es independiente de la capacidad que tienen las empresas públicas de endeudarse por una parte y del gobierno de retirar de aquellas empresas porque sabemos que los ingresos se allegaron ingresos por medio del retiro de NAP ¿verdad? sabemos también hoy día que Cudelco están deudados más de 18 mil millones de dólares y que hay una deuda de las empresas públicas por 31 mil millones de dólares ¿está sincerado eso en el presupuesto? ¿cómo se prevé qué es lo que los gobiernos puedan hacer eventualmente con la administración de las empresas públicas y cómo se manifiesta luego en los números generales del presupuesto nacional y evidentemente en la capacidad que tengan también los distintos gobiernos de ir convergiendo hacia un cierto equilibrio estructural que ya estamos viendo por lo que nos señalan acá la CFA que no se va a consolidar esta deuda al menos al 2024 y que vamos a tener que seguir en este ejercicio hacia adelante ese es el primer aspecto y el segundo aspecto que a mí me preocupa es la menor recaudación de IVA ¿por qué se estima que no se está recaudando en la medida de que debiese ir ¿por qué se produce esta diferencia? Muchas gracias señor presidente Muchas gracias senador Cruzcoqui tiene la palabra el senador Jaime Quintana Muchas gracias presidente bueno agradecer también la presentación del consejo fiscal autónomo primero y respecto a lo que es la tarea fundamental de este órgano como es el monitorear la sostenibilidad de la deuda pública claro ahí uno lo que advierte es una clara tendencia a ir acortando la brecha entre la deuda bruta y la deuda neta desde el año 2019 que es el registro que nos muestra en la página 24 que eran 9 puntos hoy estamos en 5 puntos y la proyección que hay hasta hasta el 2028 es de 3 puntos o sea claramente aquí se estabilizó la pregunta primera que surge es que hubiera pasado si nosotros hubiéramos mantenido esa tendencia exponencial esa brecha exponencial de 9 puntos del 2019 en adelante pero claramente hoy día uno lo puede ver muy estable esa franja en líneas paralelas hacia el 2028 donde el nivel prudencial de la deuda son 45% y vemos que podríamos llegar al 41 como a 3 tal vez la primera pregunta entonces ¿qué hubiera pasado si el gobierno del presidente Piñera en lugar de tomar los fondos soberanos hubiera en ese momento activado la deuda la deuda de los 21 mil millones de dólares que hemos planteado hoy día ¿qué hubiera pasado? esa es una primera pregunta pero lo que uno observa ahí dentro de todo el programa un tanto preocupante como un parto que se ha presentado por parte del Consejo Fiscal Autónomo es que igual esta brecha se ha ido estabilizando por lo tanto hay responsabilidad en el manejo esa gráfica de la página 24 es muy elocuente creo yo para alguien que no entiende nada de economía como en mi caso y lo siguiente bueno aquí también hay afirmaciones concretas que ustedes han hecho comparto con el Senado de la Torre que hay más alertas que recomendaciones pero las alertas y las líneas rojas bueno una baja en los ingresos también lo señalan ustedes en la página 15 una baja importante podría haber una baja dice podría potencial una baja en los ingresos podría repetirse el año 2024 entonces si podría repetirse esta baja de ingresos y si tenemos una poca holgura varios colegas se han referido a eso una menor holgura bueno entonces ¿cuál es la recomendación respecto al pacto fiscal por ejemplo? porque si todavía no avanzamos con medidas anti evolución anti evasión reducción de exenciones ¿cómo vamos a hacer frente a esos eventuales menores ingresos que podrían repetirse en el 2024 igual que tenemos en el presupuesto del 2023 ¿cómo podemos enfrentar eso? y la otra pregunta más bien en el plano internacional yo creo que la situación de la invasión de Rusia de Ucrania está más o menos internalizada en el mundo y también en Chile pero ¿qué pasaría? ¿cómo ven ustedes? tal vez muy prematuro llevamos 13 días ¿no es cierto? de los atentados de los actos terroristas por parte de Hamas y la declaración de guerra de Israel a Hamas ¿cómo esto podría impactar en nuestra economía? no sé si hay alguna priorización o insisto es muy prematuro en relación al tema de las emergencias parece muy relevante lo que ustedes han planteado creo que en eso han sido muy enfáticos pero también podrían bajarse algunas recomendaciones más específicas España hoy día está tomando medidas respecto a su próximo invierno y justamente el tema del petróleo cómo va a impactar en el consumo energético y nosotros claramente vamos a enfrentar situaciones climáticas muy adversas de incendios forestales en el próximo verano y por lo tanto claro eso es permanente y una última pregunta también el plano internacional es cómo una eventual dolarización de Argentina pudiera impactar dependiendo de lo que pase en la elección del próximo 22 ¿no es cierto? y cómo una eventual dolarización de la economía argentina pudiera afectar a nuestro país dada el intercambio a la relación comercial tan fluida que tenemos con el vecino país de Argentina gracias muchas gracias senador Quintana tiene la palabra la diputada Gael Diomans gracias presidente bueno saludar y también agradecer la exposición del consejo fiscal autónomo en realidad yo me quiero remitir también a las presiones de gasto fiscal porque efectivamente y comparto que hay riesgos sobre todo respecto a las emergencias climáticas y también comparto la solicitud que hace el senador Quintana respecto a si es que se puede también incorporar algunos elementos más para poder hacer este informe por parte del ministerio de Hacienda me parece que es una buena conclusión esa solicitud también que desde el gobierno se pueda tener un espacio de estudio de profundizar propuestas para que no solamente esto se vea como un gasto inmediato sino como una presión permanente posiblemente en lo futuro también respecto a salud y ahí también me gustaría incorporar una a propósito también de la de la evaluación que se hace respecto al envejecimiento de la población que tiene que ver con las pensiones eso es parte de lo que estamos discutiendo en el Congreso pero lógicamente también va a haber una presión a futuro permanente respecto a aumentar el gasto por lo menos de la PGU y en eso si es que esas son las conclusiones uno no ve posibilidad de reducir esas presiones de gasto esas son necesidades sociales ¿cierto? Entonces si están esas necesidades sociales hoy y van a ir incrementando en el futuro sí o sí se requiere poder profundizar en un acuerdo en la línea de lo que se plantea de poder tener nuevos gastos permanentes y yo creo que ese es el llamado también que se hace a este Congreso a los partidos políticos independiente de la posición que se tenga respecto a cómo incorporar gasto permanente es a poder lograr un pacto fiscal eso independiente ¿cierto? de que hoy día esté gobernando ¿cierto? el presidente Gabriel Boric sino también pensando en el futuro del país porque esas presiones de gasto van a seguir en adelante incluso uno podría incorporar algunas más entonces creo que ese llamado que se hace es relevante también y me gustaría que incluso pudiéramos avanzar en dos cuerdas ¿cierto? tenemos la ley de presupuesto acá discutiéndose vamos a tener un momento en que en la comisión mixta logremos propiciar un acuerdo un protocolo de acuerdo que es lo usual ¿cierto? hay más de una materia que se puede incorporar en ella pero hay un diálogo que ha invitado ¿cierto? el ministro Mario Marcel a poder seguir avanzando en el pacto fiscal y creo que es importante en términos de fecha no terminar ¿cierto? el año sin avances en esa materia así que en realidad mi pregunta va más dirigida a cómo incorporar respecto a las pensiones como una presión de gasto permanente como lo ve el Consejo Fiscal Autónomo gracias presidente muchas gracias diputada tiene la palabra ahora la senadora Jimena Órdenes muchas gracias presidente quiero saludar a los consejeros y consejeras del Consejo Fiscal Autónomo muchas de las inquietudes yo creo que ya se han planteado respecto y además esto complementa el informe que entregó el Consejo Fiscal Autónomo en septiembre pero ahora de frente a la discusión de la ley de presupuestos aquí obviamente que o sea a mí me parece que uno de los temas que tenemos que tomar muy en serio tiene que ver por un lado el tema del endeudamiento y eso nos invita a algunas reflexiones por ejemplo la eficiencia del gasto en general lo que yo observo cuando hablamos de ley de presupuestos yo diría que tenemos una lógica muy quizás tradicional la lógica de las políticas públicas que que hay que seguir sosteniendo pero no no hay una mirada quizás un poco disruptiva o innovadora respecto sobre todo creo que un sello de este de este de este proyecto de ley de presupuestos tiene que ser la reactivación económica porque si efectivamente y como lo señala la CFA no hay holgura para mayor gasto es bien complejo porque los riesgos que ustedes también mencionan son a mi juicio bien evidente yo creo que el fenómeno de cambio climático va a seguir impactando a los países y Chile en los índices de vulnerabilidad está dentro de los 10 primeros del ranking por lo tanto hay información objetiva que nos coloca en una situación que vamos a estar sometidos a ciertas presiones gatilladas por fenómenos naturales le hace inundaciones u otras que nos van a generar un gasto importante el día de ayer el ministerio de vivienda en el en tema de emergencia mencionaba que incluso aún no podió cumplir con compromisos de emergencias que son anteriores a las últimas a las cuales el país ha estado experimentando entonces creo que ahí hay un tema bien importante respecto sobre todo la eficiencia del gasto creo que es algo que podemos intervenir en el corto plazo lo que tiene que ver con la ley de presupuesto y como siempre yo he señalado una ley de presupuesto tiene que tener un relato respecto al país y acá tiene que tener foco la reactivación económica o sea si ese no es el sello y eso implica más allá de los ministerios de infraestructura que siempre miramos a obras públicas o a vivienda pero claramente acá también sobre todo en ministerios como economía el rol de las empresas y particularmente las empresas de menor tamaño si logramos crear ahí yo diría lo que llamamos como un círculo virtuoso creo que vamos a poder avanzar en reactivar la economía lo mencionaba la diputada Yomas efectivamente porque si no va a haber espacio para gastos permanentes y a mi juicio un gran desafío país el tema de la reforma a las pensiones creo que hay otro tema donde hay que poner o colocar un zoom en este debate a lo menos tenemos que garantizar esto y la estrechez fiscal que muestra este informe revela también la importancia la reforma tributaria no fue no hubo acuerdo político pero el pacto fiscal es un tema que está sobre la mesa yo lo quiero reiterar presidente y de manera muy seria porque ya sea plan contra la evasión o la alusión fiscal o eliminar gradualmente exenciones tributarias que no tienen justificación a lo menos yo estoy partiendo del mínimo me parece que es un paso que tenemos que dar en paralelo porque lo que yo veo de este informe que valoro mucho como también los anteriores si no vamos a tener holgura mínima para nuevos proyectos y gastos permanentes me parece que la situación es bien compleja no es solo un informe o un diagnóstico más así que hay un llamado más allá de los nombres pero evidentemente hay que hacer algo por eso creo que la eficiencia del gasto el control de la deuda y avanzar hacia un pacto fiscal que garantice o abra ventanas a futuro que nos permitan dar soluciones porque la población chilena se está envejeciendo o sea prácticamente en un par de décadas se va a duplicar ese no es un escenario muy fácil de manejar y por eso insisto salud y pensiones si no abrimos estos caminos ahora puede que sea tarde y además está marcado por todo un contexto internacional que además yo creo que presiona aún más las economías como la nuestra muchas gracias presidente gracias senadora órdenes tiene la palabra el diputado Agustín Romero gracias presidente saludar a los consejeros del consejo fiscal autónomo presidente bueno se han dicho muchas cosas creo que la explicación ha sido muy clara de parte del consejo fiscal aquí la pregunta viene simple yo no soy economista solamente soy abogado y represento un distrito que tiene muchísimas necesidades mi pregunta es ¿qué vamos a hacer? presidente ¿sabe qué pasa? que yo quisiera y yo creo que lo valioso de la presencia del consejo fiscal autónomo acá es precisamente que nos puedan aconsejar qué modificaciones harían al presupuesto han sido muy cuidados en sus palabras para para hablar de metas exigentes o de riesgo o de algún tipo de contingencia pero en realidad siento yo que estamos en una situación bien compleja y como han dicho algunos senadores y diputados la posibilidad de que se puedan seguir dando los supuestos de gastos que se estabilicen de una determinada manera y no reconocer que eventualmente se pueda salir un río podamos tener una sequía podamos tener un incendio grande podamos tener algún tipo de contingencia no vaya a ocurrir en este país es imposible entonces en ese sentido yo quisiera hacer qué modificaciones concretamente qué propondrían qué dirían para este presupuesto que deberíamos hacerlo distinto ¿sabe qué pasa presidente? que yo siempre he pensado aquí las únicas de las poquitas cosas de economía que yo me sé es que las necesidades son ilimitadas siempre siempre hay necesidad y el Estado está demostrado históricamente que es un animal voraz siempre va a necesitar recursos siempre va a haber una necesidad justa siempre va a haber algo necesario siempre va a haber urgencia pero si no hay plata la economía no da plata ¿qué hacemos? aquí se va a dar una discusión en el presupuesto presidente que va a ser bien curiosa porque aquellos que rechacen el presupuesto precisamente a lo mejor considerando que esta situación es riesgosa que el mayor gasto podría ser complejo dado el crecimiento de nuestra economía van a ser tildados de los malos pero por otro lado yo quiero preguntarle a todos aquellos que digan buenísticamente o buenistamente en realidad que este gasto es urgente que estamos dispuestos a endeudarnos más de lo que tenemos y vamos no más total en tres años va a estar estabilizada la deuda en 40% sobre 42% y nunca más va a subir nunca más va a subir y por el contrario vamos a bajar el déficit y por el contrario vamos a crecer igual esos a mi juicio se van a transformar también en cómplices eventualmente cómplices de llevar a la ruina económica de este país entonces aquí la pregunta presidente es ¿cómo podemos buscar un equilibrio responsable en este tema? y lo que yo siento sinceramente cuando escucho realmente a la gente del oficialismo es que su único argumento finalmente termina siendo la vuelta a la reforma tributaria entonces claro ninguna reforma tributaria ninguna reforma tributaria va a ser suficiente para poder satisfacer las necesidades de un país cuando no se gasta la plata eficientemente entonces acá es bueno a lo mejor invertir o ver bien el orden en que se nos presentan la forma en que tenemos que enfrentar los desafíos como país uno es el gasto eficiente por supuesto reasignaciones buscar crecimiento económico y obviamente que cuando eso no es suficiente cuando se han agotado todas las posibilidades también de evitar la evasión y la ilusión por supuesto necesitamos nuevos ingresos a través de tributos y ahí a mi juicio es donde surge el pacto fiscal esa yo creo que es la diferencia que tenemos negarse a los tributos no es un tema dogmático es un tema solamente de priorización de lo que tenemos que hacer y siento sinceramente que cada vez que el Estado tiene una necesidad impuesto cada vez que el Estado necesita hacer necesitamos algo urgente ¿cómo lo financiamos? con impuestos nunca he escuchado hoy vamos a eliminar tantos ministerios vamos a bajar el gasto acá no impuestos entonces ¿sabes lo que pasa? que a mi lo que me preocupa presidente es que cada gobierno y eso lo digo por cualquier gobierno que refugie su futuro o confíe en el fondo la posibilidad de salir adelante en subir impuestos a mi sinceramente me demuestra fehacientemente que no tiene idea de administrar nada porque es mucho más fácil salir a pedirle plata a la misma gente que en realidad ejecutar bien sus recursos pero el problema lo tenemos hoy día presidente porque sabe que este presupuesto lo tenemos que ver ahora y sabe que pasa que cuando escucho al Consejo Fiscal Autónomo cuando veo la preocupación que tenemos entre todos nosotros me siento como en la película Novires Garriga esa película de Leonardo DiCaprio todos sabemos que seguir este cometa o este meteorito a la Tierra no sabemos cuándo va a llegar puede ser que llegue este año puede ser que lleguen dos, tres, cuatro más pero resulta que nadie hace nada y vuelvo a decir cuando estemos discutiendo esto presidente en la sala y digamos no queremos más gastos algunos otros digan sí es que es necesario pensiones es necesario salud es necesario todo es necesario pero no hay plata ¿y qué vamos a hacer ahí? y este es el tema yo aquí por eso a mi me gusta estaría presidente que en esta discusión no queremos solamente en que nos demos la mano felicitemos al consejo salgamos de acá conversando de lo grave que es esta situación sino que en verdad tomemos un compromiso dentro de este Congreso Nacional y lo tomemos con el gobierno y asumamos entre todos que algo vamos a tener que hacer pero hoy hoy presidente en parte hoy día en parte el próximo año y en parte el siguiente el gobierno tampoco tampoco es justo cargarle y lo quiero decir muy responsablemente cargarle en la mano al gobierno de que no pueda cumplir algunas cosas producto de que va a asumir esto con responsabilidad y aquí yo sinceramente me comprometo a que si hay que buscar un acuerdo y hay que relajar cosas en pos de llegar a una meta de verdad hagámoslo esto no es culpa y no es responsabilidad del gobierno tenemos que hacerlo entre todos pero si solamente nos vamos a trincherar para sacar adelante o tener por así decirlo un mantra con el tema de las reformas tributarias u otro mantra con otras cosas la verdad es que no vamos a avanzar y presidente yo le agradezco al Consejo Fiscal Autónoma que por lo menos me haya hecho mirar arriba yo en el caso particular si voy a considerar lo que ustedes han planteado tengo mucha preocupación por lo que está pasando y lo que esperaría de esto finalmente es que ojalá ustedes nos pudieran dar algunas luces de donde nosotros deberíamos apretar en este minuto y en ese sentido poder avanzar en corregir esta situación que vamos directamente a que nos caiga este meteorito arriba del país gracias presidente muchas gracias diputado Romero tiene la palabra el diputado Boris Barrera gracias presidente bueno saludaron a las personas que vinieron del Consejo Fiscal Autónomo saludar su informe como decía el diputado Romero a través de su intermedio presidente yo tampoco soy especialista y más que hacer una pregunta quiero hacer una pequeña reflexión sin duda de que lo que nos trajo el informe del Consejo más que recomendaciones son alertas alertas frente a un presupuesto de nuestro gobierno que está enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas entonces ¿qué nos dicen estas alertas? nos dicen versus estas alertas más bien dicho un análisis técnico que dice de que en vez de invertir en mejorar la calidad de la vida de las personas gastemos esa plata en pagar la deuda del Estado que tal vez es importante claro pero eso difícilmente lo va a entender es la ciudadanía o sea de que la plata que tiene disponible o podría tener disponible el Estado se dedique a tratar de dejar las cuentas claras todo en cero todo equilibrado a costa de no comprar el pan de no comprar de no tener plata para comprar el gas de no tener buenas pensiones de seguir en las listas de espera claro que eso es súper complejo por lo tanto creo y la reflexión que hago es de que nos pesa nos pesa mucho la reforma tributaria aunque quieran negarlo nos pesa porque ahí tenemos ingresos permanentes para gastos permanentes nos pesa y lo más triste es que no solamente nos pesa a nosotros sino que tal vez les va a pesar a varios gobiernos para más adelante y por lo tanto también creo que se hace urgente avanzar en el pacto fiscal si queremos pagar esa deuda bueno tratemos de recaudar más para no perjudicar a las personas y por eso es importante avanzar en el pacto fiscal en evasión en elusión y una cantidad de otras medidas que vienen y creo que deberíamos estar todos de acuerdo en eso y ponernos a trabajar para poder recaudar más y cumplir con las metas que nos propone el consejo fiscal autónomo eso nomás presidente muchas gracias muchas gracias muy bien acotada la lista de oradores ah perdón diputado naranjo no lo había visto pero lamento presidente brevemente a mí me parece bien que estemos todos preocupados la deuda fiscal y me encantaría que siempre sea cual sea el gobierno lo estemos planteando pero el consejo fiscal autónomo nos hace una señalización muy clara que hay una deuda social pendiente y como compatibilizamos la deuda social versus la deuda fiscal y para aquello nos señala un camino y nos da aquí sugerencia un mayor crecimiento tendencial nuevos ingresos tributarios menos evasión reasignación o mayor eficiencia del gasto y claramente el presupuesto que nos ha presentado el gobierno es un presupuesto que recoge estas inquietudes es un presupuesto pro crecimiento el presupuesto que nos envió el ejecutivo es un presupuesto que aborda la deuda social particularmente en materia de vivienda educación salud y es un presupuesto que tiene un efecto multiplicador del empleo porque justamente apunta su ingreso a aumentar los ministerios donde generan fuentes de empleo pero aún así la comisión fiscal nos advierte de que va a aumentar la demanda social y hay que abordarla sea cual sea el gobierno hoy día estamos en un 18 de octubre que sabemos por qué se generó y probablemente pueden venir otros y vamos a tener nosotros una responsabilidad de que puedan ocurrir cualquier nuevo gobierno entonces yo creo y si queremos mirarlo de manera ser irresponsable no podemos evadir lo que ellos nos plantean aquí hay cinco alternativas y yo creo que algunas el gobierno las está recogiendo pero aún recogiéndolas así son insuficientes para pagar la deuda social podremos crecer podemos mejorar la eficiencia del gasto fiscal podremos reasignar recursos podremos disminuir la evasión pero todas esas medidas en su conjunto son insuficientes para abordar la deuda social y por consiguiente hay que buscar otros mecanismos entonces yo no le tendría miedo ni me escandalizaría cuando ellos nos plantean nuevos ingresos tributarios porque evidentemente el país nos guste o no nos guste querámoslo o no lo queramos vamos a tener que recurrir al mecanismo de nuevos impuestos y de nuevos tributos porque la deuda social que se va acumulando está alcanzando tal tamaño que todas las otras medidas económicas que se puedan tomar son insuficientes son insuficientes y a mí me gustaría que eso nos dejara claro esta institución que nos da luces sobre cómo abordar la situación presupuestaria es decir porque es muy importante la opinión de ustedes ustedes aquí nos han señalado cinco caminos pero yo tengo la impresión que esos cinco caminos si no lo hacemos de la mano coordinadamente todos los esfuerzos que se pueden hacer van a ser insuficientes para el tamaño de deuda social que tenemos eso presidente muchas gracias entonces para sus perdón ah el senador Galilea bueno si me siguen agregando por favor los que van a pedir la palabra que lo hagan de inmediato para no para que nuestro orador sepa cuántos somos somos los que faltan el senador Galilea tiene la palabra trataré de ser breve presidente quería saber solo si es que el consejo fiscal autónomo ha hecho las sensibilizaciones o ha proyectado los escenarios si es que se dan alguna de las hipótesis que él mismo advierte en la en su informe el consejo hace una distinción que me parece apropiada respecto de cómo contabilizar o no contabilizar los ingresos del litio que marcan efectivamente una diferencia en relación al déficit fiscal pero el próximo año hay algunas cosas que pueden ser muy incidentes y que ya las conocemos de antemano el gobierno en su proyección de crecimiento está en general medio punto o más arriba de lo que son las proyecciones de prácticamente todas las demás entidades que ustedes consultan al respecto y eso naturalmente tiene un impacto relevante yo he estado mirando indicadores respecto de la recaudación de IVA y me alegro que ustedes hayan puesto también atención sobre ese punto porque la recaudación de IVA comparado mes a mes del año anterior la verdad es que cae de manera alarmante y no da muestra de ninguna recuperación ni ningún nivel de recuperación y la suma de todo eso creo que tiene impactos muy considerables en lo que son finalmente las cuentas fiscales yo comparto también con ustedes el hecho de ir monitoreando la deuda neta porque efectivamente mantener la deuda bruta a costa de deuda neta es una manera de engañarnos finalmente respecto de una posición fiscal evidentemente más frágil pero pero me importa mucho el efecto que puede llegar a tener algo que muchos predicen que en realidad la proyección de crecimiento está pasada al menos en medio punto de que los ingresos por IVA pareciera por razones que a veces son difíciles de entender no muestran ninguna recuperación al contrario caen y caen entonces quería saber si es que se dan esos escenarios no favorables hasta donde puede llegar esta necesidad de un detramiento o déficit fiscal del fisco para el año 2024 y 2025 gracias presidente muchas gracias entonces le damos la palabra si les parece a don Jorge Rodríguez presidente del consejo fiscal autónomo para que haga sus sus comentarios muchas gracias muchas gracias presidente y a todos los parlamentarios y parlamentarias que nos han hecho comentarios y preguntas en primer lugar valoro mucho la atención y el interés que ha generado este informe recordar que nosotros como consejo fiscal autónomo somos una institución relativamente nueva aún fuimos creados en 2019 como institución legal con la estructura que hoy tiene antes había un consejo asesor solamente pero no tenía staff propio no tenía no tenía consejeros ratificados por el senado y por lo tanto era una institucionalidad mucho más débil en ese contexto también recordar que el el rol del consejo fiscal autónomo es velar por el manejo responsable de la política fiscal del gobierno central eso delimita un poco nuestro rol hoy día no no fue un tema por ejemplo el tema de los gobiernos regionales que discutimos bastante en la sesión anterior que está fuera de nuestro ámbito o estaría fuera de nuestro ámbito si los gobiernos regionales dejan de formar parte del gobierno central los municipios no son nuestro ámbito tampoco y traigo esta colación porque tampoco hoy en rigor es nuestro ámbito las empresas públicas nosotros le mencionamos porque claramente hay un vínculo entre lo que sucede con las empresas públicas y el gobierno central pero cuando se señala si pudiéramos analizar más en profundidad las empresas públicas en estricto rigor hoy día está fuera de nuestro ámbito y no solamente fuera de nuestro ámbito sino que también no hemos desarrollado el equipo técnico para poder analizar esa materia en profundidad por eso que nosotros muchas veces como se ha señalado aquí encendemos alerta y damos recomendaciones para que también el propio Ministerio de Hacienda pueda realizar ciertos estudios o sea el propio Ministerio de Hacienda o la DIPRES quienes puedan poner mayor información a disposición de este congreso del CFA y de la opinión pública en general es un poco la limitación de herramientas con las cuales contamos y en ese mismo sentido nuestra principal herramienta es hacer recomendaciones no vinculantes y poder convencer a los actores que deben tomar efectivamente las decisiones y en ese sentido esas decisiones las toman en muchos de los casos del Ministerio de Hacienda la DIPRES pero también este congreso y al respecto quiero resaltar la importancia de lograr un consenso amplio sobre la relevancia de la sostenibilidad fiscal para el sector público pero también para la ciudadanía el manejo responsable de la política fiscal en Chile tiene larga data y se ha construido con grandes acuerdos por mencionar algunos temas la regla de balanza estructural vigente desde el año 2001 fue apoyada ampliamente y se implementó por muchos años y nos hizo a través de muchos gobiernos contar con fuentes de financiamiento para poder presentar la pandemia por ejemplo y en la pandemia hubo un aumento importante del gasto público que en muchos casos ocurrió con proyectos aprobados en este congreso hubo un consenso de que era necesario aumentar el gasto público y también luego hubo un consenso para retirar ese impulso fiscal el año 2022 donde también hubo un retiro histórico de nivel de gasto en la ejecución del presupuesto 2022 y todo eso fue construido con grandes acuerdos en torno a la sostenibilidad fiscal justamente para compatibilizar las necesidades de la ciudadanía con un manejo responsable de la política fiscal y en ese sentido lo peor que le podría pasar a la ciudadanía en términos de sus necesidades es que se le den beneficios que después se tengan que recortar porque no hay como financiarlo y ese es como el corazón del mensaje ciudadano que nosotros como Consejo Fiscal hemos querido dar para que la ciudadanía entienda por qué la sostenibilidad fiscal es importante para ellos es decir si les vamos a dar un beneficio a la ciudadanía necesita tener una fuente de financiamiento permanente para que nunca se tenga que cortar o recortar ese beneficio y por lo tanto el primer llamado es hacer a reconstruir ese consenso sobre la sostenibilidad fiscal en términos generales pero que se tiene que ir traduciendo en cosas concretas y en cosas concretas sin duda está el presupuesto de este año también está el debate constitucional que está en curso que tiene elementos importantes en materia de institucionalidad fiscal también está el proyecto sobre responsabilidad fiscal el segundo trámite en este Senado que toca muchas de las materias que aquí se han mencionado y hay una que varios parlamentarios y parlamentarias mencionaron que es cómo abordar los temas de cambio climático en ese proyecto de ley se crea un fondo para enfrentar emergencias de ese tipo puede obviamente analizarse si es la mejor fórmula o si se requiere otra fórmula de qué tamaño va a ser ese fondo pero es algo que está en ese proyecto junto con muchas otras materias que están en ese proyecto que van a ayudar a fortalecer nuestra institucionalidad fiscal nosotros hemos hecho recomendaciones a ese proyecto algunas de ellas se han acogido otras no y por lo tanto es una oportunidad donde se pudieran concretar muchas de estas de estas materias me tomo de eso también para reflexionar sobre si el CFA ha sido o no escuchado en sus recomendaciones entonces recuerdo nuestras recomendaciones son no vinculantes y claro la autoridad es quien decide finalmente si nos acoge o no sin hacer un barrido exhaustivo de nuestras recomendaciones si pensamos que hay elementos importantes que han sido considerados por ejemplo el hecho de contar con una regla de nivel prudente de deuda que se implementó el año 2022 a raíz de una recomendación del Consejo Fiscal también que ahora se va a contar con un ajuste de los ingresos por litio que no es exactamente la metodología que propuso el Consejo Fiscal pero también hay una diferencia entre no tener ningún ajuste por litio a tener algún ajuste en el cual mantenemos alguna diferencia eso también fue algo acogido tercera cosa importante es que hemos dicho con insistencia que deben haber metas de balance estructural anuales y el ministerio ya anunció oficialmente que está próximo a publicar un decreto donde van a haber metas de balance estructural anuales entonces hay una serie de elementos bien estructurales o institucionales que han sido acogidos pero también sin duda hay una serie de otras materias específicas en que no y bueno eso puede ser natural en el en el dada la dada la misión que tiene el Consejo Fiscal Autónomo de que algunas cosas van a ser acogidas y otras no pero si si algunas cosas tienen acogida por ejemplo en este congreso también ayuda a hacer fuerza conjunta en que sean acogidas una mayor cantidad de recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo si es que generan ese consenso en términos de algunos elementos específicos se nos consulta respecto de qué mirar en el proyecto de ley de presupuestos de 2024 que es algo que obviamente está en primera instancia de prioridad del análisis de este congreso en este momento yo diría que es muy significativo que se fije a firme para el año 2024 cuál va a ser la meta de balance estructural que quede en el decreto que se va a publicar que sería un déficit estructural de 1,9% del PIB una vez que esa meta se fije hay que intentar cumplirla o que el desvío respecto de la meta sea lo más pequeño posible porque si no simplemente se transforma en un número referencial que uno hace ex-ante pero que después da un poco lo mismo ex-post mientras más firme sea esa meta y por lo tanto se cumpla va a ayudar a iniciar esta convergencia de consolidación fiscal o sea va a dar un paso importante en esa dirección y por lo tanto es una tarea para velar en la tramitación del presupuesto pero también durante el año si hay desvíos de esa meta el gobierno tiene que hacer acciones correctivas por ejemplo controlar el gasto o generar mayores fuentes de ingreso en la medida que sea necesario entonces ahí hay dos medidas concretas sin entrar en temas sectoriales estrictamente porque no es como la tarea específica del consejo fiscal nosotros mismos hemos resaltado los gastos del sector salud y el ya mencionado de las emergencias climáticas lo fundamental ahí que recomendamos es que se haga un análisis de parte del ministerio de hacienda para identificar qué es permanente de esa presión de gastos en ambos temas y que fue efectivamente algo transitorio mencioné el ejemplo de los juegos panamericanos porque eso obviamente es transitorio y no se va a repetir pero en los otros dos temas hay bastantes elementos que nos indican que va a ser mucho más permanente y en esos dos temas uno no quisiera tener que estar el próximo año en esta misma fecha estar diciendo que hubo sorpresas de gasto en emergencias climáticas y sorpresas de gasto en salud si es que ya tenemos antecedentes que se va a transformar en algo más permanente y por lo tanto es mejor planificarse desde un comienzo de que esos niveles de gasto van a ser superiores ¿y cómo financiarlos? bueno nosotros hemos sido bien enfáticos en tener sobre la mesa todas las opciones que hemos mencionado recuerdo ahí también nosotros somos un consejo compuesto por cinco miembros ratificados todos por el Senado que representamos distintas sensibilidades y el acuerdo que nosotros hemos llegado como consejo es que las cinco fuentes de financiamiento que hemos mencionado son todas relevantes y hay que tenerlas todas en una discusión que formen que formen parte de un posible acuerdo esas cinco fuentes son verdad resignaciones mayor eficiencia del gasto menor evasión y ilusión mayor crecimiento económico y nuevos ingresos tributarios y por lo tanto eso en torno es la única forma en que vamos a poder financiar nuevos gastos permanentes porque las cifras claramente indican que los espacios para nuevos gastos permanentes de aquí al 2028 son muy acotadas o prácticamente nulas entonces o nos ceñimos a eso de no tener mayor crecimiento o buscamos estas nuevas fuentes sin dejar de lado ninguna de las fuentes que hemos mencionado hay una serie de otras preguntas más específicas que si si no las alcanzamos a responder ahora presidente igual vamos a a contestarlas por oficio como en otras ocasiones de todas maneras quiero dar la palabra al vicepresidente Germán González que nos acompaña para que aborde de otras materias yo después vuelvo a repasar si es que se me quedó algún otro elemento y el resto puede ser por vía escrita muy bien tiene la palabra entonces don Germán González vicepresidente del consejo fiscal autónomo muchas gracias diputados senadores senadoras diputadas y todos quienes nos han escuchado esta mañana yo quiero contribuir con parte de las respuestas a las preguntas muy interesantes que se nos han planteado me voy a referir específicamente a temas relacionados con escenario macroeconómico ingresos efectivos y deuda respecto de la proyección de crecimiento del PIB que ha sido un tema que se ha discutido harto y que está implícita en el presupuesto del próximo año de 2,5% nosotros en nuestro informe somos bien factuales en reconocer que esa cifra está por encima de las fuentes públicas que tenemos como la encuesta de expectativas económicas del Banco Central que proyecta un crecimiento de 1,8% el Fondo Monetario Internacional que proyecta un 1,6% y el Banco Central que tiene una proyección techo de 2,25% no tenemos nuestras propias proyecciones como lo hemos hecho otras veces lo que hacemos es que constatamos el hecho de que esa proyección del Ministerio de Hacienda está por arriba de esa cifra sin perjuicio a eso digamos creo que es bien importante señalar que las proyecciones de crecimiento con un año plazo son bien volátiles cambian bastante a lo largo con el paso del tiempo en la medida que se va conociendo información en una u otra dirección esas proyecciones cambian y hay mucha incertidumbre y creo que hoy día hay más incertidumbre de lo normal por la serie de riesgos internacionales que enfrenta la economía global me refiero por ejemplo a la situación fiscal y de tasas de interés en Estados Unidos a la situación del mercado inmobiliario en China y el bajo crecimiento que está teniendo la economía china y a lo que se suman también los riesgos geopolíticos es decir nadie tiene hoy día la ola de cristal como para saber cuánto va a crecer la economía el próximo año sin embargo entendemos la preocupación la preocupación es que cualquier proyección que sea muy optimista en materia de crecimiento económico puede llevar a una sobreestimación de ingresos fiscales esa es la preocupación entiendo de fondo desde el punto de vista fiscal pero creo que es importante entender que estas proyecciones tienen altas dosis de incertidumbre y nadie tiene una verdad absoluta al respecto con todo creo que es importante señalar que el paso desde el escenario macroeconómico donde el crecimiento del PIB es la variable más conocida a la proyección de ingresos fiscales no es directa y ahí hay una parte y un trabajo que hace la dirección de presupuestos de pasar del escenario macroeconómico a los ingresos fiscales que es muy relevante y que ahí creemos que es importante que haya información y que haya debate respecto de la forma en que se pasa desde el escenario macroeconómico que tiene esta proyección de crecimiento del PIB a la proyección de ingresos fiscales el consejo fiscal no tiene dentro de sus atribuciones una revisión de la forma en que se hacen las proyecciones de ingresos fiscales efectivos algunas instituciones fiscales independientes en el mundo si las tienen pero no es el caso del consejo fiscal de Chile y por lo tanto ahí ese tema creemos que se soluciona con más debate con más información con más transparencia para tener claridad cómo se pasa desde los supuestos macroeconómicos los ingresos fiscales efectivos y con eso quiero tocar también lo que ocurre con la proyección de IVA por ejemplo que ha sido mencionada en algunas intervenciones creo que es importante tener más información al respecto para saber cómo a veces sin un desvío importante en el escenario macroeconómico uno tiene proyecciones de ingresos fiscales que cambian de manera significativa y hay una parte que todavía se requiere trabajar un poco más en nuestra opinión con todo creo que es importante digamos más allá del crecimiento del próximo año que si uno quiere pensar en las fuentes permanentes de crecimiento de ingresos fiscales y de cómo generamos una fuente de ingresos digamos más sostenible en el tiempo para financiar la política social lo que más debiera preocuparnos es el crecimiento tendencial o el crecimiento de largo plazo y eso en el marco de nuestra regla fiscal que existe desde el año 2001 en lo central más que el crecimiento de un año u otro lo que debiera preocuparnos es cómo hacemos que la economía crezca más y que frene esta tendencia persistente de menor crecimiento tendencial y eso se logra con mayor productividad con mayor inversión y con mayor participación laboral respecto a la deuda pública una pregunta respecto del nivel de 45% bien específica que el presidente me pidió que respondiera bueno eso tiene que ver con un análisis de cuál es el nivel de deuda que el país puede sostener sin necesidad de acceder a un refinanciamiento o a tener dificultades de pago con el crecimiento económico que tiene y con las tasas de interés que enfrenta es decir con las condiciones macroeconómicas actuales cuál es el nivel de deuda que el país puede sostener sin tener dificultades en el pago de esa deuda esa es una estimación que dio a conocer el gobierno pero que el consejo fiscal ha ratificado que hoy día se ubica en torno a 45% del PIB para el gobierno central como bien señaló el presidente del consejo hemos ido dándonos cuenta que hay una serie de desafíos adicionales a esto como por ejemplo la situación de la deuda de las empresas públicas la situación de los activos los pasivos contingentes y otros que hacen necesario que este tema se siga estudiando que sigamos viendo cuáles son las mejores medidas de deuda pública cuáles son los niveles sostenibles y que tengamos una mirada más completa porque lo que en realidad ha ido ocurriendo en el tiempo es que Chile se ha ido endeudando de forma creciente en el tiempo el nivel de deuda ha crecido desde la crisis financiera internacional de forma sostenida y ahí los riesgos son básicamente por ejemplo la situación de Colombia y nosotros en el informe anterior presentamos como una crisis internacional que nos golpee en una situación como la actual podría llevar la deuda pública en el mediano plazo a niveles cercanos al 60% del PIB y eso sería un escenario complejo desde el punto de vista de la visión de las agencias clasificadoras de nuestro grado de inversión por ejemplo y al final como bien decía el presidente y con esto cierro esa fortaleza fiscal y esa responsabilidad fiscal que ha caracterizado nuestro país durante las últimas décadas es lo que nos ha permitido tener bajas tasas de interés y eso significa acceso a financiamiento a crédito hipotecario para la familia y también un financiamiento sostenible para la política social es decir nosotros creemos y estamos convencidos de que no es incompatible sino que al revés es extremadamente compatible la responsabilidad fiscal con el financiamiento sostenible de las políticas sociales que el país necesita muchas gracias muy bien muchas gracias señor presidente ¿alguna otra algo más? sí presidente vamos a darle la palabra primero al presidente el consejo va a hacerle su presentación para complementar algunos temas una reflexión sobre el endeudamiento efectivamente nosotros tuvimos una muy baja deuda por muchos años y por lo tanto la deuda pública dejó de ser un tema de especial interés de hecho cuando se tramitaban los presupuestos de cada año no era un foco en específico se autorizaban sin mayor inconveniente las autorizaciones del artículo tercero y básicamente era un no problema o un no tema porque teníamos una deuda bastante baja con el tiempo esa deuda fue creciendo al punto que se hizo recomendable tener una regla dual con un nivel prudente de deuda que como mencionaba el vicepresidente se estableció un 45% del PIB pero luego de eso también nos hemos estado dando cuenta que tal vez esa regla está quedando insuficiente y es una reflexión que llamamos que vamos a hacer como consejo fiscal autónomo pero que también llamamos a hacer a todos en su conjunto lamentablemente ahora nos tenemos que preocupar de la deuda hace algunos años atrás no era necesario y tenemos entonces que perfeccionar nuestra forma y nuestras herramientas de monitoreo de la deuda pública abarcando todos los elementos que aquí han surgido no necesariamente eso implica que la regla de deuda tenga que cambiar a otro componente pero tal vez no basta solamente con una regla de deuda sino que necesitamos un capítulo especial de todos los elementos que acompañan a la deuda en el informe de finanzas públicas por ejemplo con mucha más información de la que hay hoy y una pregunta específica que surge respecto de la autorización de los 21.000 millones de dólares de endeudamiento para el 2024 la pregunta básica es entender por qué se está solicitando ese monto y si no hay una obligación de la dirección de presupuesto en explicarlo quizás haya que avanzar en que eso sea una obligación o al menos que se haga como una buena práctica en ese sentido como mencioné a nosotros se nos entregó la información hace pocos días pero no la queremos presentar nosotros sino que creemos que debe ser la misma autoridad que la presente pensamos que no debiese tener problema en hacerlo si es que la compartió con nosotros y recién a partir de conocer esa información uno va a poder estimar si ese es el nivel o no adecuado sin duda que ese nivel de endeudamiento solicita en una parte recursos para los otros requerimientos de capital y los otros requerimientos de capital es un conjunto de obligaciones sobre las cuales no hay información completa y por lo tanto es parte de lo que se necesita para poder tomar una buena decisión de si ese es el nivel de monto adecuado para autorizar para el próximo año o no y por lo mismo es que es un elemento fundamental de nuestro tipo de recomendaciones muchas veces apuntan a que haya más información pública disponible para que nosotros la ciudadanía el congreso puedan hacer este tipo de análisis y puedan llevar un mejor monitoreo de las cuentas públicas y muchas de esas recomendaciones que son un largo detalle una lista larga detallada que quizás esas se han cumplido menos que algunas de las que mencioné de como grandes aspectos estructurales en términos de la institucionalidad fiscal gracias presidente muchas gracias me han pedido la palabra el senador el senador García se las voy a dar brevemente por favor gracias 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 presidente y muchas gracias por la respuesta dado que la deuda se nos escapa y ya estamos todos más preocupados por la deuda creo que eso ya es un diagnóstico bastante común yo quiero saber si es que toda esta deuda o que nivel de auditoría existen en todas las cifras que nosotros estamos viendo en Estados Unidos al menos está la GAO Government Accountability Office que certifica que todas las cifras que uno ve son efectivamente las cifras entonces yo no sé si todas las cifras que nosotros tenemos están auditadas o no o de qué manera el CFA podría hacer una recomendación para efectos de que tengamos claridad absoluta respecto a las cifras dado que se va a ser claro si seguimos en este camino de endeudarnos como estamos obviamente se acerca a un problema político mayor eso es una cosa lo segundo es que no sé si es que quizás podría darnos su percepción de lo que le preguntamos es que cree que la convergencia a mediano plazo es razonable porque a mí el tema de las holguras de que no haya holguras me parece que no permite hacerse un juicio razonable respecto de que las proyecciones que nos están presentando pueden ser cumplidas eso si pudiera referirse a eso gracias presidente muchas gracias senador García gracias presidente presidente no escuché que se haya atendido la consulta que formulé en relación con la estimación de que el gasto público para el próximo año estaría creciendo entre 7 y no 3.5 como ha dicho reiteradamente el ministro de hacienda si pudieran yo no escuché que se haya respondido pero si se respondió si se pudiera profundizar en ello uno más el senador Coloma y vamos a dejar ahí si no vamos a seguir hasta podríamos seguir haciendo preguntas todas las tardes el senador Coloma son 30 segundos yo creo que quedaron varias preguntas sin respuesta en mi impresión entonces no sé algo plantearon en cuanto que podían contestarlas por otra vía porque me gustaría ver qué pasa con el tema de salud qué pasa con lo que ustedes consideran que es el endeudamiento real que consideran que debería ser un margen razonable de referenciamiento sin una explicación adicional lo del senador García sería bueno digamos que nos pudieran mandar algún documento a la mixta digamos para efecto de tenerlo en consideración con la calma suficiente pero tiene que ser con cierta velocidad digamos yo entendí que lo que decía el presidente del consejo es que hubiera revisado sus notas y las cosas que quedaran sin haber sido respondidas tratarían de responderla por oficio pero le vamos a dar la palabra ahora han visto que había algunas preguntas adicionales gracias presidente ratifico que como en otras ocasiones podemos contestar por oficio algunas materias pendientes pero también anticipo que algunas no son de fácil contestación como por ejemplo hacer simulaciones completas de nuevos escenarios económicos recuerdo que en el informe de septiembre presentamos algunos escenarios macroeconómicos en especial un escenario de crisis donde se sobrepasaba rápidamente el nivel prudente de deuda y aumentaba bastante también rápidamente el gasto en intereses que son las dos variables que monitoreamos como salida del modelo y también hicimos otro escenario donde se comenzaban a gastar nuevos compromisos de gasto público sin contar con las fuentes de financiamiento que se han planteado en el pacto fiscal y eso también al cabo de algunos años hacía que se superara el nivel prudente de deuda con eso reafirmamos el concepto de que si van a haber más gastos permanentes van a necesitar nuevas fuentes de financiamiento que son las cinco que ya hemos explicado muchas de las otras preguntas y quizás así lo podemos decir por escrito más específicamente también nosotros no tenemos el instrumental hoy para contestarla y el llamado es que también el Ministerio de Hacienda puede hacerse cargo de alguna de esas tareas y aquí si me aprovecho de la pregunta puedo también recordar un aviso que nosotros hicimos una propuesta de fortalecimiento del Consejo Fiscal Autónomo en nuestro informe de septiembre algunas materias son legales otras son de nuestro propio presupuesto y que en la medida que haya acuerdo y que el Consejo pueda ir desarrollándose como institución también vamos a poder dar más cabida a este tipo de preguntas sin desmedro de eso las que podamos contestar por oficio más específicas lo haremos así paso a la pregunta que es más específica sobre el crecimiento del gasto de 3,7 versus 3,5 la diferencia es básicamente respecto de la base de comparación el 3,5 el Ministerio de Hacienda lo hace respecto del presupuesto original más reajuste más leyes especiales que es como un concepto específico como de presupuesto vigente nosotros tomamos el mismo número que la DIPRES proyecta en su IFP como gasto total a ejecutar de aquí a final de año y usamos eso como base y nos da la misma cifra del 2024 que el crecimiento sería un poco mayor de 3,7 de alguna manera eso significa por la mera comparación de las cifras que la DIPRES proyecta el gasto de este año va a ser un poco menor de lo que estaría siendo la ley de presupuesto original más reajuste más leyes especiales es un problema de base de comparación los dos números son válidos pero la base de comparación es distinta entonces considerando para efectos de análisis macro nosotros consideramos más adecuado utilizar el gasto proyectado que se espera tener que también puede que sea otro al final de año entonces es la mejor proyección que tenemos hoy respecto de rol de auditoría de cifras en cuanto al CFA la ley que crea el CFA le da una tarea específica que es verificar que el cálculo del balance estructural esté bien realizado y eso es lo que hacemos cada vez que la DIPRES publica un informe de finanzas públicas o sea cada trimestre y nosotros verificamos que esté bien hecho el cálculo cuando encontramos observaciones las hacemos ver a DIPRES hasta el minuto siempre que hemos tenido observaciones que han sido más bien menores las ha corregido antes de publicar y por lo tanto finalmente hemos dicho que lo publicado ha estado correcto pero son las cifras de balance estructural que son las que nos mandata la ley hay todo un montón de otras cifras previas a eso que son la estimación de ingreso la estimación de gasto que nosotros no tenemos un mandato específico pero tampoco tenemos ninguna capacidad para poder abordarlo y por lo tanto no están auditadas por nosotros la DIPRES si seguía para todas esas materias respecto de las normas del Fondo Monetario Internacional de Contabilidad y en ese sentido quizás pudiera ser la propia autoridad que conteste cuáles son los mecanismos de auditoría o de chequeo de información que están utilizando para ver si ahí hay algún espacio de mejora y finalmente respecto a la convergencia de mediano plazo nosotros consideramos que la convergencia de mediano plazo es necesaria en primer lugar pero también consideramos que es exigente y difícil de lograr si es que uno la compara con ajustes de gastos históricos salvo el gran ajuste del año 2022 que ha sido fundamental para que la situación fiscal no sea aún más estresada de lo que está no se encuentran tantos ajustes de gasto como el que sería necesario para lograr la consolidación y por lo tanto es ahí donde surge la recomendación de buscar nuevos ingresos estructurales por las cinco fuentes que hemos mencionado para que esa consolidación se logre pero que permita a su vez algún espacio para acoger necesidades de ciudadanía puede ser gasto social pero también gasto productivo que pudiera a su vez generar nuevos ingresos pero la proyección es necesaria pero sin duda es muy exigente gracias presidente muy bien muchas gracias quiero agradecer al presidente del consejo fiscal autónomo señor Jorge Rodríguez al vicepresidente Germán González por su presencia esta mañana también saludar a los consejeros señora Wolfersdorf señor Lema y señora Guzmán que nos han acompañado por Zoom como seguro lo hemos podido ver desde acá por su presencia quiero agradecer también a todos los senadores senadoras diputados y diputadas que han contribuido a un debate realmente de mucho valor muy serio y muy muy tranquilo además creo que como decía el senador Cruz Coque creo que fue deberíamos tener este tipo de diálogos con mayor frecuencia muchas gracias por todo y habiéndose cumplido el objeto de esta de esta reunión de la Comisión Mixta Especial Ministra de Presupuestos ella se levanta la Comisión Mixta de la Comisión Mixta en la Comisión Mixta de la Comisión Mixta